Yuji o el comienzo del grupo de cartas del inframundo, deprimiendo al mundo este vídeo de es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de autor de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse capítulo 526 te permito conocer al verdadero Kami. Siguiendo la voz del profesor Cobra con cabeza de punzón en la distancia, en el campo frente a él, el poder de ataque del gigantesco monstruo gorgona benominada, el dios serpiente también aumentó a 2500 puntos. Nani. No se ve afectado en absoluto por los efectos de otros monstruos, ni siquiera por la magia y las trampas. Interrogación de cierre. Exclamación de cierre. Al escuchar las palabras del profesor Cobra, Manjomu, Misawa Daichi y Him, que estaban observando la batalla, cambiaron repentinamente sus expresiones, revelando expresiones de sorpresa. Incluida a su Katian Sanjin miró al dios serpiente venenosa benominada con incredulidad. No se ve afectado por ningún efecto de carta y también puede aumentar el poder de ataque por la cantidad de monstruos reptiles en el cementerio como el anterior Viterking binomirón. Incluso podría ser capaz de resucitar del cementerio después de haber sido destruido por batallas como el rey víbor Abinomirón. Juntando estos puntos, este dios serpiente venenosa benominada es tan poderoso como una carta de dios real como los tres dioses fantasmas. Con respecto a esto, Giang no pudo evitar levantar las cejas. Hay que decir que el efecto de dios serpiente venenosa benominada es realmente bastante poderoso, y ni siquiera es inferior a la existencia del señor dios joven. Es solo que en términos del poder de batirse en duelo con elfos monstruosos, obviamente no es tan poderoso como un dios real. Al menos ni siquiera la capacidad del castigo de dios. En el mejor de los casos, solo puede considerarse un dios falso. Giang le dijo, como un joven bondadoso y servicial, ¿cómo podía simplemente ver a alguien llamar a un dios verdadero a un monstruo dios falso? Inmediatamente decidió dejar que la otra parte viera lo que es un verdadero kami, dios. HMPH, chico, es tu turno de seguir el efecto de Wind Traveling Bird Emperor Enterprise y continuar convocando normalmente a un monstruo adicional durante mi turno exclamación de cierre. En este momento, el profesor cobra con cabeza de punzón en la distancia en el lado opuesto también instó a Giang le con una sonrisa engreída. Su dios serpiente venenosa benominada, al igual que el anterior rey serpiente venenosa benominada, cuando fue destruido por la batalla, un efecto de inmortalidad que sigue resucitando del cementerio al desterrar monstruos reptiles en el cementerio todo el tiempo. Incluso si Giang elige usar la magia continua en este momento, el efecto de Wind Traveling Bird y un Known Win, usa su magia de campo Snack Venom Swamp como uno de los sustitutos para convocar monstruos como sacrificios para destruir los disfrazados. Deja que ese super sacerdote terrestre restablezca su poder de ataque original. Y además convoca algunos monstruos de alto nivel. Aún es imposible destruir por completo a su dios serpiente venenosa benominada en la siguiente ronda. Luego, cuando vuelva a ser su turno, podrá utilizar el efecto de una carta de su mazo, envía una gran cantidad de monstruos reptiles del grupo de cartas al cementerio para aumentar en gran medida el poder de ataque de dios serpiente benominada. Alcanzó el nivel de 4 o 5 mil. En ese momento, la victoria de este oscuro duelo le pertenecerá a él. El profesor Cobra ya es muy astuto en sus cálculos. Pero pronto, vio una sonrisa en el rostro de Giang hin ante la tremenda presión de benominada, el dios serpiente. Ya que no puedes esperar a verlo, déjame ayudarte. ¿Cuál es el verdadero Cami? Dios paréntesis de cierre e interrogación de cierre en las expresiones de sorpresa de Wanzangmu y San Cepari que dijeron bienes? Y los ojos desconcertados del profesor Cobra Nani en el lado opuesto. Giang sonrió levemente y señaló directamente una tarjeta en su mano. De acuerdo con el efecto de la magia continua pájaro viajero del viento y viento desconocido en mi campo, al realizar una llamada de sacrificio que requiere dos sacrificios, puedes usar diez cartas de la ciudad del oponente como uno de los reemplazos. Elijo reemplazar la trampa continua daño igual reptil en tu campo como sacrificio, y agregar Wind Traveling Bird Imperial Enterprise en mi propio campo como sacrificio. Simultáneamente con la voz de Giang eso no. El blanco y negro Wind Traveling Bird Imperial Enterprise en el campo frente a él, y la trampa permanente abierta daño igual reptil en la distancia opuesta, inmediatamente, desapareció de abajo hacia arriba y se convirtió en dos coloridas ofrendas de luz tenue, que rápidamente volaron hacia la mitad superior del cielo. Juntos, se convirtió en un corazón negro palpitante con una textura roja simple, como un trozo de estatuas de piedra. El cielo de arriba se cubrió instantáneamente con nubes oscuras, y había una llama humeante de color púrpura oscuro, y una enorme marca en forma de orca apareció de la nada alrededor de esto. El alma dormida que ha acumulado resentimiento, revivió del pantano sucio y sangriento y se convirtió en alimento para el dios del inframundo. Vamos, dios terrestre chacuchaluya corchete de cierre exclamación de cierre cortejar exclamación de cierre exclamación de cierre mientras convocaba la voz del sacrificio de Giang, el corazón negro como boca de lobo que estaba formado por estatuas de piedra en el cielo latía repentinamente, y una gran cantidad de puntos de luz del alma de color púrpura oscuro se iluminaron desde el pantano color sangre en el campo, y fueron rápidamente absorbidos por el corazón. Luego se convirtió instantáneamente en un enorme rayo de luz de color púrpura oscuro y descendió. Todo el lugar del duelo Snake Venom Swamp, así como el aire de arriba, se reflejaron en color púrpura oscuro. De allí salió un grito sordo que resonó en el cielo. En un abrir y cerrar de ojos, apareció un monstruo orca gigante con un cuerpo oscuro y un abdomen y una textura de color blanco púrpura. Abrió la boca y le rugió al profesor cobra en el lado opuesto, agitando sus aletas, flotó lentamente desde las nubes oscuras en el aire y aterrizó en el aire detrás del campo de Giang. Es tan grande que puede igualar el tamaño de toda la base abandonada que se encuentra debajo. Hizo directamente que el gigantesco monstruo Gorgona Venominaga, el dios serpiente en el campo opuesto pareciera una gran bruja. El profesor cobra del lado opuesto, que quedó instantáneamente sorprendido, quedó atónito, casi sin palabras. Capítulo 527 Tres grandes ilusiones en la vida.yelpet Dios terrestre Chacuchaloya estrella 10 atributo Oscuro poder de ataque 2.900 poder de defensa 1.600 imposible Absolutamente imposible ¿Cómo podría haber un monstruo de duelo tan grande? Interrogación de cierre Exclamación de cierre Mirando hacia el aire sobre la pista trasera de Giang-e La enorme y exagerada figura del monstruo del dios terrestre de la orca dios terrestre Chacuchaloya El profesor cobra de repente perdió el control de su expresión de incredulidad y sorpresa. ¿Es realmente como ese niño que dijo Giang-e? Este es el verdadero kami, dios. Incluso el Benominada, el dios serpiente convocado en su campo parecía estar temblando bajo la tremenda presión ejercida por Giang-e que viene del dios terrestre, Chacuchaloya. Muy believable, increíble paréntesis de cierre...exclamación de cierre incluyendo al joven Bacerojima a un lado, también se tiró un pedo en estado de shock. Mirando hacia arriba, hacia la escandalosamente enorme figura del monstruo dios orca terrestre. El cocodrilo Callen en su espalda estaba tan asustado que gimió y se encogió. Incluso si Asuka, Wanzang-mu, Misawa Dajil otros lo han visto una vez antes, las personas que Giang-e convocó a la escena de los dioses terrestres antes mostraron expresiones de sorpresa. En este momento, el pensamiento que surge en él barra ella es... El convocado por Giang-e no es el anterior dios colibri atado a la tierra. Es un nuevo dios terrestre. Esto hizo que Wanzang-mu y Sanze-adi se sintieran tan amargados que casi se separaron y querían quejarse locamente con Giang-e. ¿Cuántas cartas de dios tiene este tipo? Aunque sabían que Giang-e fue elegido por varios dioses terrestres y poseía la correspondiente huella del dios terrestre, pero la carta del dios y el sello del dios terrestre como símbolo de selección obviamente deberían ser diferentes. Antes de eso, aparte del dios terrestre colibri, nunca habían visto a Giang-e usar otras cartas de dios. Inesperadamente, incluso una existencia tan escandalosa como la carta de dios sacaría directamente una segunda carta. Profesor Wui, la cabeza del punzón de allí, se llama Kami, el verdadero dios del inframundo, no sólo un elfo monstruo en duelo con un nombre de dios como tú. Exclamación de cierre. Giang-e se cruzó de brazos y le dijo al profesor Cobra, sorprendido y sin palabras, en la distancia. Devuelva directamente todas las palabras sucias que la otra parte acaba de decir al revés. Incluso, a su vez, instó a la otra parte. Entonces es hora de que continúes tu turno. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Maldito chico. Punto punto punto. Exclamación de cierre. El profesor Cobra en la distancia en el lado opuesto de repente se volvió más oscuro cuando escuchó las palabras, apretó los puños y los dientes para mirar a Giang-e. Pero el fino sudor frío que seguía saliendo de su frente mostraba que estaba enfrentando la presión aterradora que sentía al enfrentarse a la orca dios terrestre convocada por Giang-e. Especialmente, no tiene cartas en su mano en este momento, y sólo está denominada en el campo, y la magia de campo es na que Venom Swamp existe. Incluso si convocaste a un dios real, su poder de ataque es sólo 400 puntos más alto que mi Venominaga en la actualidad. Todavía tengo muchas posibilidades de ganar. Exclamación de cierre. El profesor Cobra con cabeza de punzón rápidamente miró solemnemente a Giang-e y dijo. Mientras su Venominaga, el dios serpiente venenosa tenga éxito en un ataque, a Giang sólo le quedarán tres rondas y seguramente perderá la vida. Además, Venominaga, el dios serpiente puede ser revivido continuamente, y mientras dures hasta la siguiente ronda, puedes confiar en la carta del mazo para aumentar considerablemente el poder de ataque. Aún debería tener posibilidades de ganar. Tres grandes ilusiones en la vida. Y el P comienza la batalla. Dio serpiente venenosa Binominaga ataca al supersacerdote terrestre. Golondrinas de veneno de serpiente! Exclamación de cierre. Susto! Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Mientras el profesor Cobra con cabeza de punzón apretó los dientes y saludó, en el campo frente a él, el monstruo femenino con pelo de serpiente. Dio serpiente venenosa Binominaga gritó de inmediato y levantó directamente el brazo formado por la enorme cabeza de serpiente negra y a full. Rápidamente abrió la boca y lanzó un ataque de veneno con forma de serpiente de color púrpura oscuro hacia la figura del supersacerdote terrestre en el campo frente a Jiangue. Aunque no sé de dónde viene tu confianza, parece que has ignorado por completo las tres cartas de emboscada en mi campo. Al ver el veneno con forma de serpiente de color púrpura oscuro atacando cerca, Jiangue inmediatamente levantó la mano sin pánico, señalando una de las tres cartas de emboscada restantes en el campo frente a él. En este momento, abre la carta de emboscada y atrapa rugido de autoestima corchete de cierre exclamación de cierre. La figura de un guerrero mágico con una armadura roja estaba lidiando con una trampa con un patrón de monstruo alto, y de repente se levantó de su rostro. Cuando el poder de ataque de tu propio monstruo es menor que el del monstruo del oponente, paga el valor de vida de la diferencia en el poder de ataque como costo. El poder de ataque del monstruo atacado en tu campo aumenta por la diferencia, más la cantidad de voo exclamación de cierre. El supersacerdote terrestre se ha reducido dos veces y su poder de ataque es 1900, mientras que el benominado del profesor cobra ahora tiene 2500 puntos. En otras palabras, Jiangue solo necesita pagar 600 puntos de salud como precio. Al ver esta situación, Sancedadi, que estaba viendo la batalla, inmediatamente calculó con una sonrisa en su rostro. Contraataca, supersacerdote del enlace a la tierra, maldición del enlace a la tierra. ¡Za! ¡Exclamación de cierre! ¡Exclamación de cierre! Siguiendo el HP original 4000 LP de Jiangue, Di redujo, de Zao, 600 como precio y agitó la mano. En el campo frente a él, la fuerte figura del supersacerdote terrestre cubierta con texturas de color púrpura oscuro aumentó inmediatamente a 2800 de poder de ataque. Luego rápidamente levantó la mano y liberó una energía de hechizo de llama de color púrpura oscuro para atacar al oponente, el veneno con forma de serpiente de color púrpura oscuro proveniente del ataque. El contraataque que lo destruyó instantáneamente fue dirigido a la gorgona en la distancia frente al dios serpiente venenosa binominada. Gritando de dolor, la explosión destruida se convirtió en una nube de llamas y humo. ¡Eh! ¡Siete! ¡Exclamación de cierre! Y el profesor cobra con cabeza de punzón en la parte de atrás, también inmediatamente levantó la mano para resistir las consecuencias de la explosión, llamas y humo, y gimió de dolor. Los 2500 LP que había reducido originalmente se redujeron inmediatamente en 300 puntos, dejando sólo 2200 LP. Capítulo 528 En realidad incluso usó el campo. Activa el efecto especial de dios serpiente venenosa binominada. Cuando es destruido en batalla, al desterrar a un monstruo reptil en tu cementerio, puedes resucitarlo directamente y convocarlo de manera especial a tu propio campo. Después de sufrir el daño de la batalla, el profesor cobra con cabeza de punzón en la distancia inmediatamente apretó los dientes, soportó el dolor y levantó la mano para hacer una señal. Resucita, dio serpiente venenosa binominada corchete de cierre! Exclamación de cierre! Susto! Exclamación de cierre! Exclamación de cierre! Mientras sus palabras caían, un estallero de luz naranja se iluminó instantáneamente en el cementerio del disco de duelo separado frente a él. En un abrir y cerrar de ojos, un monstruo reptil convertido en partículas fue excluido y desapareció como precio. En el siguiente segundo, la figura del avance con pelo de serpiente binominada cubierta de azul y negro se levantó repentinamente del furioso pantano color sangre con un grito. La resurrección en postura defensiva apareció en el campo frente al profesor cobra. Y su poder de ataque original y su poder de defensa de 2500 también se deben a la eliminación de un monstruo reptil en el cementerio como precio por la resurrección y la invocación especial. Y todos ellos se han reducido en 500 puntos y pasan a ser 2000 puntos. HMPH, chico ingenuo! De esta manera, aunque me han cortado un poquito la salud, pero el revivido binominada, que fue convocado especialmente, también se ha convertido en una exhibición defensiva! Exclamación de cierre! El profesor cobra resopló con orgullo y se rió, miró a Jianyei y dijo. Es decir, incluso en la siguiente ronda, no necesito soportar el daño aterrador que puedes causarle al dios cuando usas esta orca para atacar. Al enfrentarse al oscuro duelo con dioses como oponentes, lo más aterrador no es sólo el efecto de los dioses, y daño real por ataques de dioses. Incluso si el HP cortado por un ataque puede no ser mucho, el daño real causado puede ser suficiente para matar al oponente. O hacer que el objetivo pierda la fuerza para continuar el oscuro duelo. Este es el poder de dios, el lugar más aterrador. Tonto ingenuo, ¿no crees que el dios falso que convocaste, benominada, el dios serpiente puede ser bloqueado por el dios real convirtiéndolo en una exhibición defensiva? Jianyei corrigió directamente el sarcasmo del niño inocente de la otra parte y lo devolvió en broma. Al mismo tiempo, puso su mano sobre su plataforma de duelo. ¿Qué dijiste? Interrogación de cierre. Exclamación de cierre. Al escuchar sus palabras, el rostro del profesor cobra con cabeza de punzón en la distancia inmediatamente se volvió negro. Tengo muchas ganas de coser a este niño venenoso. Sin embargo, inexplicablemente también tuvo un presentimiento extremadamente malo. Podría ser que el dios convocado por este niño pueda eliminar por completo su benominón, el dios serpiente. Mi turno ha terminado. Exclamación de cierre. Al mismo tiempo, al final de mi turno, activa el efecto de la magia de campo. Snack Venom Swamp y coloca un contador de veneno en todos los monstruos en tu campo. Reduce el poder de ataque en 500 puntos. Exclamación de cierre. Al ver esta situación, el profesor cobra con cabeza de punzón en la distancia en el lado opuesto inmediatamente hizo una señal. ¿Quieres debilitar a los monstruos? Jianyei tanto como sea posible. Reprime el mal presentimiento que surge en tu corazón. Tratamiento médico de emergencia. JPEX silbido. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. En el siguiente segundo, un familiar indicador de serpiente venenosa de color riz azulado, CDCF, surgió repentinamente del pantano sangriento en el suelo de abajo. Mordió de nuevo en el campo frente a Jianyei, uno de los brazos de ese supersacerdote terrestre. Como resultado, su poder de ataque de 1900 puntos, que se había reducido dos veces, volvió a caer en 500 puntos, dejando solo 1400 puntos. Pero cuando fue el turno de la ballena asesina gigante dios terrestre sobre el campo trasero, no hubo movimiento de ninguna ficha de serpiente venenosa en el pantano sangriento de abajo. Incluso el pantano sangriento seguía fluctuando y temblando. Nani. Masaka, como dios, este dios terrenal orca no se ve afectado por el efecto del pantano venenoso de serpiente mágica de campo. Al ver esto, el profesor cobra en la distancia en el lado opuesto se sobresaltó, e inmediatamente adivinó sorprendido como si hubiera pensado en algo. Ese es Masaka. El efecto de dios terrestre Chacucharu ya no se ve afectado por los efectos mágicos y de trampa del oponente, y solo puede permanecer en el campo cuando hay magia de campo. Yian dijo con una sonrisa. Por cierto, le pegué a este hermano musculoso, el profesor cobra, una ola. En otras palabras, tu campo mágico Snake Venom Swamp, no solo no restringirá a los dioses, sino que solo se convertirá en el medio a través del cual mis dioses orcas terrestres descienden a la existencia. Punto 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 la cara del profesor cobra cambió repentinamente de púrpura a negro. Al instante sentí que mi presión arterial se disparó. Este maldito niño en realidad no solo usó su turno para convocar monstruos, sino que también usó sus monstruos como sacrificios. Incluso su magia de campo fue realmente utilizada. Din, cobra enseña valor emocional más 1200 incluyendo a Yubel, que se escondía detrás de este profesor cobra con cabeza de punzón y se recuperaba en secreto, todos sintieron que se les entumecía el cuero cabelludo por un tiempo. ¿Por qué este ser humano parece más oscuro que en realidad? ¿Cómo puede el inframundo alcanzar este nivel? Asuka y Wanzangmu en el otro lado también tenían expresiones extrañas. Este tipo malvado, deliberadamente dijo el hecho de que el dios terrestre orca necesita magia de campo como medio para existir, es completamente un ataque más contra ese profesor cobra Yu Yu. Capítulo 529 Tu dios ni siquiera puede convertirse en un muro defensivo. Entonces déjame decirte la diferencia entre un dios y un poderoso monstruo en duelo con la palabra dios en su nombre exclamación de cierre. Mi turno, roba una carta exclamación de cierre. Yane sonrió levemente y sacó cartas de su mazo de duelo. Inmediatamente, casi ni siquiera miró la carta que sacó, y miró directamente al profesor cobra en la distancia con la comisura de la boca levantada y dijo. Deberías estar pensando, dios serpiente venenosa binominaga en modo de defensa, no dejará que te lastimen, luego espera hasta la siguiente ronda, si puedes robar una carta con el efecto de descartar una gran cantidad de monstruos reptiles del mazo al cementerio, podrás revertir la situación. Desafortunadamente, con el segundo efecto de dios terrestre chacuchaluya, no puede ser atacado y puede atacarse directamente a sí mismo. Es decir, tu benominaga, el dios serpiente venenosa ni siquiera puede funcionar como un muro defensivo frente al dios terrestre ballena asesina exclamación de cierre, nani. No se puede apuntar, y puede atacar directamente interrogación de cierre exclamación de cierre. Al escuchar sus palabras, el profesor cobra en la distancia en el lado opuesto de repente encogió sus pupilas en estado de shock. El rayo de esperanza que originalmente tenía en mi corazón se derrumbó instantáneamente como un camello abrumado por el colmo. No significa eso que incluso segura hasta la siguiente ronda, también le es imposible saltar sobre esta orca y lastimar a ese maldito niño. Din, el valor emocional del profesor cobra más mil. Este es el golpe final. El ataque directo del dios terrestre chacuchaluya, el aliento del dios terrestre exclamación de cierre bajo los ojos aterrorizados del profesor cobra, la muñeca de Jean Bain inmediatamente se iluminó con un sello de orca vinculante a la tierra de color púrpura oscuro y agitó su mano directamente. Cortejar exclamación de cierre exclamación de cierre en el cielo detrás de él, el enorme monstruo orca terrestre de color negro como boca de lobo rugió, abrió su boca hacia el profesor cobra con cabeza de punzón en la distancia y rápidamente arrojó un enorme aliento del infierno de color púrpura oscuro. ¡Eh! ¿Cómo pude perder exclamación de cierre exclamación de cierre mientras el aliento púrpura oscuro del aire se estrellaba como truenos, tierra, fuego y meteoritos, en el lado opuesto, el profesor cobra, que era el oponente del duelo, de repente sintió un dolor severo en todo el cuerpo y gritó de mala gana rodeado por un aliento de color púrpura oscuro. Apresuradamente quiso levantar la mano derecha del dragón demonio para resistir el aliento púrpura oscuro que lo rodeaba. Sin embargo, en el siguiente segundo, las escamas de color rojo púrpura en la mano derecha del dragón mágico de repente comenzaron a desvanecerse automáticamente. Incluso absorbió la energía de duelo que aún no se había transmitido en el instrumento de duelo de supervivencia con forma de reloj plateado en la muñeca del profesor cobra. Aceleró su debilidad. Esto inmediatamente hizo que las pupilas del profesor cobra se encogieran. Jejeje, tú que no has completado el trato has perdido por completo el valor que puedes usar, cobra. La primera mitad de la oración todavía era una voz femenina lúgurre que obviamente era enfermiza, y la segunda mitad de la oración ya era una voz masculina profunda. De repente, sonó de la nada con una sonrisa cerca del profesor cobra. Podría ser esa voz. El profesor cobra está instruyendo a su espíritu monstruo de duelo a sus espaldas interrogación de cierre exclamación de cierre. Al escuchar esta situación, Asuka, la corte superior en el cielo, de repente lo adivinó sorprendida. No exclamación de cierre. Pronto se hizo evidente que después de que el dios terrestre de la orca golpeó al profesor cobra, los puntos de salud 2200 LP restantes fueron completamente eliminados poco a poco. Su figura musculosa con cabeza de punzón también gritó y se desplomó en el suelo bajo el doble golpe del ataque y la energía del duelo absorbida. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, debido a que fue derrotado en el duelo oscuro, de acuerdo con las reglas, se convirtió en partículas y desapareció. Todo lo que queda es la armadura de placas de duelo dividida Scorpion Lai Lai. Es un desperdicio, Jean no pudo evitar chasquear la lengua con arrepentimiento. Dijo que si todavía tiene la tarjeta en blanco que puede sellar a la persona que falla en el oscuro duelo que obtuvo antes de su puñado escultura de arena, entonces este profesor cobra con cabeza de punzón podrá sellarlo por dentro, en lugar de ver a la otra parte colgar directamente. De esta manera, el sello del dios terrestre sello araña que obtuvo antes, en el duelo oscuro, la capacidad de usar el duelo oscuro para derrotar al alma objetivo controlada como sustituto del costo del duelo oscuro. ¿Es algo útil? O exclamación de cierre exclamación de cierre cero pero pronto, la atención de Jean se desvió a otro punto. En este momento, cuando el profesor cobra se convirtió en partículas y desapareció, los monstruos en duelo en el campo también desaparecieron uno tras otro. Sin embargo, una figura de energía de color amarillo anaranjado emergió lentamente del lugar donde estaba originalmente el profesor cobra. A excepción de las garras mágicas del dragón rojo púrpura y un ojo en la cabeza, las otras posiciones del cuerpo son estados completamente virtuales formados por la energía de duelo condensada de color amarillo anaranjado. La gente no puede ver su apariencia concreta original. Aunque en comparación con lo que Jean le vio antes, el fantasma del monstruo de duelo de ojos enormes que apareció detrás del profesor cobra estaba mucho más materializado. Pero obviamente, Béa aún no ha tenido tiempo de recuperarse por completo. Es decir, la apariencia real del espíritu del monstruo en duelo detrás de la orden del profesor cobra Interrogación de cierre exclamación de cierre Wanzang Muijin miraron en estado de shock la figura de energía de color amarillo anaranjado con las garras del dragón mágico rojo púrpura. Incluso en este estado que no se ha recuperado por completo, ya les ha hecho sentir la malicia infiltrada del dios serpiente venenosa binominada justo ahora. Todo esto muestra cuán aterrador y poderoso es este espíritu de monstruo de duelo que puede materializarse. Capítulo 530 El mundo de los duelos entre monstruos y elfos Aunque no me he recuperado por completo, es suficiente para continuar con el siguiente plan. Je, je, je. El hermano pequeño llamado Jian Ye de allí, y tú, así como mi objetivo de diez generaciones, ven y experimenta el regalo que preparé para ti. Yu Ben sonrió y levantó las garras del dragón hacia arriba para mirar a Jian Ye y los demás. Y en el suelo, en la distancia, Yu Chenjuda y otros que finalmente se apresuraron, soltaron una risa extraña que de repente se volvió magnética y repentinamente masculina. Regalo interrogación de cierre exclamación de cierre Al escuchar las palabras de la otra parte, en Sanjin Asuka, Saotome Rei y Manjomu, que acababan de acercarse a Jian Ye, no pudieron evitar fruncir el ceño y mostrar expresiones vigilantes. Pero Jian Ye inmediatamente tuvo una vaga idea de lo que haría la otra parte cuando llegara el 580. En el segundo siguiente, una cortina de luz de energía blanca surgió repentinamente del cuerpo energético humanoide de color amarillo anaranjado o vel. Y rápidamente se extendió a los alrededores. Cubre a todos en él. Esta niña enferma realmente tiene la intención de abrir el paso al mundo de los elfos monstruosos en duelo y transferir toda la academia de duelo. Al ver la situación de la cortina de luz con un poco de energía luminosa destrozada, Jian Ye de repente mostró esa expresión. En un abrir y cerrar de ojos, con la expansión instantánea de la cortina de luz, se convirtió en una luz blanca cegadora. Casi todo el mundo no puede mantener los ojos abiertos. Espera hasta que la luz blanca desaparezca por completo, Jian Ye volvió a abrir los ojos y miró a su alrededor, el entorno circundante era completamente diferente al anterior. Vi que los bosques alrededor de la base abandonada donde estaban ubicados originalmente habían desaparecido y se habían convertido en un desierto amarillo y blanco. No muy lejos se encuentran los edificios principales de la academia de duelo y algunas de las rocas que originalmente estaban conectadas a los edificios de la academia de duelo. Aparte de eso, no hay nada más familiar. Solo el interminable desierto amarillo y blanco. Es como si el edificio principal de la academia de duelo y esta base abandonada fueran trasladados a este extraño desierto al mismo tiempo. ¿Qué diablos está pasando? Interrogación de cierre. Exclamación de cierre. Al ver esto, Azuka de la corte celestial junto a ella no pudo evitar caparse la boca con sorpresa y exclamó. Inconscientemente, se acercó a Jian Ye. Incluso la pequeña Saotome Ray inconscientemente agarró la ropa de Jian Ye y continuó mirando cuidadosamente el entorno desconocido. A excepción de los edificios de la academia de duelo, no puedo ver ninguna otra cosa familiar en absoluto, y el océano y los bosques alrededor de la isla han desaparecido. San Zedad no pudo evitar mirar sorprendido la situación circundante con una gota de sudor frío en su rostro y analizó. ¿Qué diablos ordenó el elfo monstruo en duelo por ese profesor cobra hace un momento? Interrogación de cierre. Exclamación de cierre. Si no me equivoco, ahora deberíamos ser transferidos temporalmente al mundo de los elfos monstruosos en duelo a través del pasaje abierto por el poder de ese elfo enfermo y delicado. Jian Ye miró a su alrededor con atención para ver si había algún cambio en la situación que conocía, y luego reveló un poco de la situación que conocía. De paso, apaciguar el shock y la ansiedad de los demás. El mundo de los espíritus monstruosos del duelo. Interrogación de cierre. Exclamación de cierre. Al escuchar sus palabras, las dos personas al lado de Tenso y Nasuka es a Otome Rei, así como Man Homu del otro lado y el idiota de sangre caliente Yuho Huda y que acaba de llegar, mostraron expresiones de sorpresa. Todos miraron a Jian Ye. Luego volvió a mirar a su alrededor sorprendido. Dicho esto, los tres soles en el cielo parecen familiares. Exclamación de cierre. You Chan Huda y de repente pareció haber descubierto algo, miró hacia el cielo y dijo en estado de shock. El pequeño Maruto Shoya Yato escucharon las palabras y todos miraron con un cambio de expresión. Antes del incidente del Seven Stars Dark Duelist, cuando fueron guiados por el maestro del templo Dade y accidentalmente irrumpieron en el territorio del mundo de los elfos monstruosos en duel cual que pertenecían los guardias de la tumba, parece que efectivamente he visto esta escena similar de tres soles. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Interrogación de cierre. Exclamación de cierre. Al ver la situación, Azuka de la corte celestial, después de confirmar completamente la situación, le preguntó a Jian Ye sin dudarlo. Con su novio a su lado se sentía mucho más cómoda, no te preocupes antes. Cuando los demás escucharon esto, no pudieron evitar mirar a Jian Ye con curiosidad. Para este tipo de situación relacionada con duelos de espíritus monstruosos y duelos oscuros, obviamente Jian Ye es el más vocal. Si queremos irnos de aquí, todavía nos faltan algunas condiciones por el momento. Volvamos primero a la Academia de Duelo y veamos cómo va la situación allí. Después de que Jian Ye miró a las personas que lo rodeaban y pensó en ello por un momento, propuso directamente. No le preocupaba en absoluto si podría regresar. Con el apoyo financiero de su padre Spin, puede abrir temporalmente la investigación del mundo de Duelo Real 4, 5 y el mundo de los monstruos y espíritus de duelo aquí. Ya casi estaba hecho hace algún tiempo. Y lo que él y Azuka llevaban en sus muñecas, el instrumento de lucha y supervivencia del profesor serpiente modificado, había sido instalado de antemano con un dispositivo que podría ayudar al viejo Spin a localizar. Después de un tiempo, en el otro lado del mundo real del duelo, después de que el anciano Spin completa su posicionamiento, puede abrir temporalmente el canal y transferir fácilmente este lado hacia atrás. No importa lo malo que sea, Jian detiene muchas otras cienas. Por ejemplo, la forma más fácil es dejar que la señorita Isis, la asesina guardiana de la tumba, lidere el camino y regrese a través del territorio del clan guardián de la tumba. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfil Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 531 El dios serpiente venenoso de los Tauren es realmente útil. Antes de partir de la base abandonada, Jian le llevó al musculoso hermano, el profesor Cobra, a la nada después de ser golpeado jugando a las cartas. El único grupo de cartas que queda en la armadura de placas de duelo dividida Scorpion Laila y fue sacado como trofeo. Antes de eso, la chica extremadamente enfermiza de Yubel estaba usando el poder para abrir el canal entre el mundo real y el mundo de los elfos monstruosos en duelo. Después de transferirlos a ellos y al edificio de la Academia de Duelo a este lado, parece que desaparecieron debido al agotamiento temporal del poder y no fueron a ninguna parte. No hubo tiempo para quitarle el grupo de cartas al hermano musculoso, el profesor Cobra. Deja que Jian le gane mucho dinero a cambio de nada. Sin mencionar nada más, solo la gordona dios serpiente venenosa binominada, de pelo grande, Abba, vestida de azul, ya es una carta ultra rara que solo existe en el mundo real de los duelos. Especialmente en este dios serpiente venenosa binominada, incluso hay espíritus monstruosos en duelo. En otras palabras, si Jian le está dispuesto, incluso puedes usar el poder otorgado por el dragón rojo, el sello del dragón rojo 23, el poder del dios serpiente emplumada, para materializar completamente este producto en el mundo real consumiendo puntos emocionales. Es solo que con el escandaloso nivel de 10 estrellas del oponente, el valor emocional que debe consumirse también es escandaloso, loco exclamación de cierre exclamación de cierre. Justo cuando Jian le y los demás salieron de la pista sobre la base abandonada, atravesaron el desierto y se dirigieron hacia el edificio de la academia de duelo no muy lejos. En medio del aire en la distancia, de repente se escuchó un grito parecido al de un alma en pena. Pronto, una figura con forma de águila parecía volar hacia ellos a gran velocidad. Es como encontrar una presa. Esa es, la dama cóndor interrogación de cierre exclamación de cierre al ver la figura de la niña águila en la distancia, John Anderson, quien estaba siendo sostenido por el pequeño negro de nariz grande Orien, junto con Yuchenjuda y Wanzangmu, se sorprendieron al reconocerla de inmediato. Debido a que este es el mundo de los espíritus monstruosos de duelo, ¿se materializan todos los espíritus monstruosos de duelo? Tianshan Yuan Asuka también pensó en la situación anterior cuando estaba con los guardias de la tumba y adivinó con sorpresa. ¿No significa eso que el ataque del oponente también es como un duelo oscuro y es real en cualquier momento? Al ver la figura del monstruo en duelo y el Maiden que extendió sus dos garras y voló hacia él con una sonrisa malvada, los demás se asustaron de repente y algunos no sabían qué hacer. Solo toma a esta desafortunada dama cóndor y prueba si la serpiente venenosa del profesor cobra funciona bien. Hagamos un experimento exclamación de cierre en este sentido, Gianne está bastante tranquilo. De la baraja cobra profesor Viper que vino por nada, casualmente tomó la carta superior y la palmeó directamente en su disco de duelo tirant gold. Aparece, dios serpiente venenosa vino minada corchete de cierre exclamación de cierre susto exclamación de cierre exclamación de cierre mientras bajaba la voz. Una gigantesca figura de monstruo gordona gris azulada llena de malos pensamientos se levantó repentinamente de la grava del desierto que daba vueltas, gritando y materializándose, apareciendo en el suelo frente a Gianne y los demás. Antes de que pudiera luchar, ya había una marca de color púrpura oscura del simio demonio en su frente. Pronto se volvió obediente y cayó bajo el control de Gianne. Venen nominada, atrapa a esa cóndor y el lady, el veneno de serpiente la devorará exclamación de cierre. Con Gianne chasqueando los dedos con satisfacción, sacó ocho monstruos serpientes venenosas y los descartó a todos en el cementerio sin ninguna angustia. Inmediatamente, vi que esas cartas de monstruos parecían borrosas y desaparecieron por completo. Pronto hubo varios fantasmas de monstruos serpientes venenosas, que se convirtieron en energía física visible a simple vista, y aparecieron junto a la enorme figura del monstruo femenino con cabello de serpiente gris azulado venominada, el dios serpiente, y fueron rápidamente absorbidos por ella directamente. Y el poder púrpura oscuro de los malos pensamientos en el cuerpo de este monstruo femenino de pelo de serpiente azul grisáceo dios serpiente venenosa venominada, también fue un aumento repentino que pudo ser notado por el lado de Gianne, Tiansan y Yuan Asuka y los demás. De exclamación de cierre, exclamación de cierre, luego, en el siguiente segundo, el dios serpiente venenosa venominada inmediatamente siguió la señal de Gianne, levanta la boca abierta del brazo de la víbora y dispara un veneno con forma de serpiente con forma de látigo. Rápidamente agarró a la nerviosa Condor y Gergel que había estado volando en el aire y descubrió que algo andaba mal a mitad de camino, y no tuvo tiempo de escapar. Cayó al suelo del desierto frente a Gianne y los demás. Luego explotó en llamas con un estallido y desapareció por completo. Gian no pudo evitar mover la comisura de su boca, es un dolor tan pequeño de nuevo. Originalmente quería conseguir un trabajo, para poder conducir este Condor y Gergelady 657 para atrapar presas comestibles y devolverlas como alimento en este mundo de duelos entre monstruos y elfos. Después de todo, antes de poder regresar, tuvo que vivir aquí por un corto periodo de tiempo. Inesperadamente, el poder que inyectó en Venominaga ahora parece ser demasiado, lo que provocó que el poder de ataque se disparara. Simplemente golpea uno de ellos, no es liviano ni pesado, y aún así explotará. Comparado con Gianne, el enfoque de otras personas está completamente en la operación de Gianne de convocar al dios serpiente venenosa Venominaga y mejorar el poder del primero en este momento. El dios serpiente venenosa Venominaga del profesor Cobra ha sido materializado y convocado por los mayores, es decir, ¿pueden los monstruos espirituales de duelo que convocamos también materializarse? La interrogación de cierre exclamación de cierre al lado del tonto niño dinosaurio, Tilano Jianshan le preguntó a Gianne, quien no pudo evitar sorprenderse. Y la habilidad de batirse en duelo con espíritus monstruosos parece ser la misma que el efecto original. El pequeño negro de nariz grande Obrien también dijo involuntariamente. Es solo que siente que los monstruos que convocan no necesariamente pueden alcanzar el mismo nivel que Gianne. Entre ellos, parece haber una especie de diferencia. Capítulo 532 La aplicación correcta del poder destructivo del dragón rojo Al escuchar las preguntas de Tilano Jianshan y Obrien, los demás no pudieron evitar mirar a Gianne con curiosidad. Esperando su ayuda. Si no me equivoco, no todos los monstruos pueden convocar entidades. Solo las cartas que albergan espíritus monstruosos de duelo deberían poder hacerlo. Al ver las miradas inquisitivas de Asuka y los demás, Gianne también reveló un poco de lo que sabía y negó con la cabeza directamente. Según su impresión de la situación, así como los resultados del simple experimento y verificación de hace un momento. Aquí, en el mundo espiritual de los monstruos en duelo, aunque los monstruos convocados por la carta pueden materializarse, también hay una premisa obvia. Es decir, debe haber un espíritu de monstruo de duelo a bordo. Como esas cartas de monstruos que no tienen un elfo anfitrión, son simplemente caparazones vacíos no importa cómo lo invoques, lo que saldrá será sólo una imagen virtual como en un duelo normal. No puedo causar ningún daño real en absoluto. A menos que sea un duelo oscuro como antes, se materializa por las reglas y el poder del duelo oscuro. Convierte la imagen virtual en una existencia parecida a una marioneta sin inteligencia. Es posible causar algún daño real al objetivo. Pero esta situación es un poco diferente para Gianne. Tiene el poder destructivo del dragón rojo de la huella del dragón en el sello del dragón rojo y el poder de la serpiente emplumada que obtuvo antes. En caso de que no se produzca un duelo en la oscuridad, el poder de la carta puede convertirse en un daño real. Por lo tanto, incluso si no hay ninguna carta alojada por el espíritu del monstruo de duelo, puede materializarse y atacar. Incluso se pueden utilizar los efectos de las cartas mágicas y trampa. Es sólo que la carta de espíritu del monstruo de duelo no se ha despertado. Incluso si está materializado y convocado, no tiene espiritualidad. ¿Sólo sigue sus órdenes? Lo único que hace que Gianne se sienta un poco dolorido es que, las cartas que canjeó del sistema, a excepción de la carta del dios terrestre, el pequeño de la bola esférica de color castaño y las tres cositas que perturbaron a los tres hermanos, Gianne no pudo evitar tener una expresión extraña, y luego le indicó al profesor jefe de hongos de cabello dorado y a los dos que fueran primero al edificio de la academia de duelo. Básicamente, no se ha despertado a ningún elfo monstruo en duelo. Al escuchar las palabras de Gianne, Wanzan no pudo evitar levantar la baraja de duelo que llevaba, la miró con amargura y dijo. Aunque no le preocupaba no poder lidiar con los monstruos elfos de duelo atraídos, después de todo, sería problemático si atraía a demasiados. El océano de la isla se convirtió directamente en un desierto, e incluso había monstruos de duelo con forma de águila que no parecían imágenes virtuales volando en el aire. Trotó rápidamente y dio dos pasos hacia adelante. En su mazo, solo hay unas pocas cartas que albergan elfos. Afortunadamente, su armel dragón LV-10 es bastante poderoso. Después de escuchar muchas cosas que los dos dijeron una tras otra, no hay tanta gente como el idiota de sangre caliente de la décima generación y John Anderson, que tiene muchas bestias gemas. La situación específica se discutirá en la sección avanzada. Quedarse aquí es fácil de ser atacado por espíritus monstruosos en duelo que pasan. Por el contrario, es el botín del profesor Cobra, que existe en Benominaga, el dios serpiente. El señor Madoka, que ayuda en la sala de salud, resuelve el problema de que la sala de salud no es lo suficientemente grande para albergar a tantos estudiantes enfermos. En otras palabras, en nuestra baraja, solo un pequeño número de espíritus monstruosos en duelo pueden formar poder físico, después de todo, no es bueno que exista un peligro oculto tan grande de estar extremadamente enfermo y delicado. El profesor jefe de cabello dorado en forma de hongo y el entrenador de Napoleón, que se sostenían la cabeza en pánico y miraban la extraña escena fuera del desierto, de repente parecieron felices. Organice a la gente en la arena de duelo y ayude a transportar algunos suministros médicos. Si el diablo es pobre, debe ser muy confiable, aro exclamación de cierre. Hianye hizo un gesto a Asuka y a los demás en la corte celestial. A los estudiantes no les pasó nada, ¿qué está pasando en este lugar? Interrogación de cierre, exclamación de cierre. ¿Por qué el exterior de la academia de duelo de repente se convirtió en un desierto, y parecía que vi un monstruo en duelo volando desde el cielo? Interrogación de cierre dio la casualidad de que también quería saber quién más había sido transferido además de él. Como resultado, justo después de organizar a las decenas o cientos de estudiantes que enfermaron en la academia de duelo, vieron una luz blanca deslumbrante. Al igual que los leones de piedra guardianes a ambos lados del corredor, formaron dos columnas y se pararon en el suelo desértico frente al edificio de la academia de duelo. El profesor Cronos y el entrenador bajo y gordo rápidamente intentaron pedirle a Hianye y a los demás que comprendieran la situación. Mira a esa enfermiza Yubel, donde se esconde ahora. Al final, fue capturado por una horrible serpiente venenosa, la de Qianli. Originalmente, los dos tuvieron un duelo de supervivencia sostenido por el profesor Cobra, lo que causó que muchos estudiantes tuvieran problemas y cayeran al suelo en coma. Los demás asintieron cuando escucharon las palabras y lo siguieron hasta el edificio de la academia de duelo, no muy lejos. En comparación con esto, vayamos rápidamente a la academia de duelo para echar un vistazo. Durante el duelo en el mundo de los elfos monstruosos aquí, solo protege nuestra seguridad. Entrenador Napoleón, es el pobre estudiante Boy y los estudiantes de la academia celestial, duone exclamación de cierre cuando salieron a ver la situación, vieron esta escena de ser chica confusa y desconocida. Al acercarme, vi que había varias losas de piedra de estatuas de monstruos que se usaban como decoración en la academia de duelo, y también fueron transferidas aquí. Mientras Hianye y los demás se acercaban capítulo 533. El resentimiento del cuñado de la escultura de arena. Mamá mía. Ahora todos hemos sido transferidos al mundo de los espíritus monstruosos en duelo. Interrogación de cierre. Exclamación de cierre. En la sala del director del edificio de la academia de duelo, después de escuchar a Yuchenhuda y Wanzangmu sobre la situación específica, el profesor Chronos estaba tan asustado que abrazo su propia cabeza de hondo dorado y mostró una expresión hermosa. Tanto el entrenador bajo como el gordo que estaba a su lado casi saltaron del suelo. Incluyendo al kaiser Maru Toriyo y al cuñado de la escultura de arena Tiansan y Yuan Chuksue, quienes estaban juntos en la habitación del director después de escuchar la noticia, sus rostros también estaban llenos de conmoción. Incluso el director Samehima, Calvo, abrió mucho los ojos en estado de shock, luego se llevó las manos a la barbilla y se puso a pensar profundamente. La situación encontrada esta vez parece estar mucho más allá de su rica experiencia y cognición pasadas. Entonces Jiangue, ¿ahora tenemos una manera de regresar al mundo real de los duelos? Después de reflexionar un rato, el director Calvo Samehima rápidamente aclaró su mente y le preguntó a Jiangue. Cuando los demás escucharon esto, no pudieron evitar mirar a Jiangue. Todos saben 950 que Jiangue es elegido por varios dioses. Debes saber más que todos ellos. No estoy seguro de que haya alguna forma de hacerlo. Especialmente, escuchar lo que Jiangue dijo antes, significa que no hay forma de irse por el momento. Parece que hay alguna forma de salir después. Tengo algunas formas, la más sencilla es esperar al anciano Dr. Spin en el mundo real del duelo. Usando la máquina cuántica de duelo que acaba de investigar con éxito recientemente, a través del posicionamiento especial en este brazalete, para abrir una brecha temporal y transferir este lado hacia atrás. Jiangue levantó el instrumento de duelo de supervivencia con forma de reloj plateado que llevaba, hizo un gesto a los demás y dijo. La máquina cuántica de duelo investigada por el Dr. Spin interrogación de cierre exclamación de cierre al escuchar sus palabras, el director Calvo Samegina, el profesor Kronos y las 10 generaciones de Jouchen mostraron expresiones confusas. Es solo que no esperaba desarrollar con éxito una máquina que pueda abrir canales en ambos lados tan rápido. Mientras haya un duelo, su fuerza física será absorbida. Parece que escuché hace mucho tiempo que el Dr. Spin siempre creyó que existe un mundo de duelos entre monstruos y elfos. Esta es la primera vez que escuchan el término de esta profesión profesional, CDBH. Para ellos, esto es bastante complicado cuando necesitan enfrentar el ataque de los elfos monstruosos de duelo en cualquier momento y contraatacar. Tian San Yuan Asuka, Jouchen Huga y Wanzang Mu y otros inmediatamente pensaron en lo que dijo. Y también sé que Jiangue ha donado otro fondo para permitir que el Dr. Nasi Baiyun realice más investigaciones. Er, aunque no sé qué tipo de máquina es, pero en otras palabras, solo tenemos que esperar aquí al Dr. Spin, abrir el pasaje y trasladarnos de regreso, ¿verdad? Interrogación de cierre, ejem, el plan de la otra parte no fue completamente exitoso debido a nuestra intrusión temprana, y parece que no se han recuperado por completo. Su cuñado no recibió este tipo de trato. El único lugar donde la otra parte puede poseer, esconderse y recuperarse en secreto es en el edificio de la Academia de Duelo. El misterioso elfo monstruo en duro que ordenó al Profesor Cobra causar esta situación... Exclamación de cierre, solo San Zedadi, que entendía bien este aspecto, se lo confirmó a Jiangue con una expresión de asombro. No sé exactamente de qué está hablando Jiangue. ¿Por qué los instrumentos de duelo de supervivencia de varias personas son versiones inofensivas modificadas? De hecho es un gran peligro. Incluso sabiendo que el joven Backelojin con ojos especiales de alquimia y el pequeño negro de nariz grande Obrien solían ser mercenarios, todavía parecen perdidos. Aunque el Profesor Cobra ha desaparecido debido a la pérdida del duelo oscuro, el equipo de duelo de supervivencia que llevan en sus muñecas todavía no se puede quitar. Después de escuchar las palabras de Jiangue, el director Calvo de Semejima también entendió aproximadamente lo que dijo. Eso es todo. Lo que tenemos que hacer ahora es esperar aquí y resolver el problema alimentario que debemos enfrentar durante este periodo, así como los ataques de algunos elfos monstruosos en duelo. No esperaba que se hubiera investigado con éxito. Exclamación de cierre, San Zedadi, naturalmente, sabía sobre el trabajo a tiempo parcial de Jiangue desde antes. Al ver los ojos resentidos del cuñado de la escultura de arena, Jiangue tosió avergonzado, luego cambió directamente de tema y continuó hablando sobre el negocio. Y el cuñado de la escultura de arena junto a él, Chu Suetian Sangyuan, miró a Jiangue con expresión resentida. Pero, ¿dónde se esconde ahora la otra parte? Caesad Dayu Elian no pudo evitar fruncir el ceño y hacer preguntas. Luego añadió con expresión juguetona. Por supuesto, existe otro gran peligro oculto. Es muy probable que cause mucha carga e impacto en sus cuerpos. Una vez que es misterioso espíritu monstruo de duelo de dragón escondido en la oscuridad continúa haciendo algo, tan pronto como Jiangue dijo esto, solo porque él y Elian vivían en el dormitorio Obelisk Blue en ese momento y no se mezclaban. En cuanto a ese Dr. Spin, ¿por qué perdió ante Jiangue en el duelo con el laboratorio como apuesta en la conferencia mundial de duelo durante el incidente anterior de Shadow of the Broken Light, siendo que es una máquina muy poderosa? Después de usar el poder para transferirnos al mundo espiritual de los monstruos de duelo aquí, deberíamos haber entrado en un estado débil ahora y necesitamos encontrar un objetivo para poseer. Jiangue asintió y dijo afirmativamente. Y se ha comprometido a investigar formas de abrir temporalmente la brecha entre el mundo de duelo real y los elfos monstruosos de duelo y verificar su existencia. Capítulo 534 Entrenador Napoleón Realmente no lo conozco. Entonces, ¿por qué no reúnes aquí a todos los estudiantes de la Academia de Duelo que han sido transferidos al mundo de los monstruos y espíritus en duelo para ver si están allí? Al escuchar las palabras de Jiangue, el profesor Cronos inmediatamente intentó proponer matrimonio. Así es, nosotros, que somos entrenadores, deberíamos haber contado el número de estudiantes y haber observado la situación de los estudiantes. El entrenador Napoleón también asintió con la cabeza. Aunque principalmente quería ver si su hijo también fue transferido al mundo de duelos de monstruos y elfos aquí. ¿Cómo está la situación ahora? Pronto, el calvo semejima usó la transmisión en el edificio de la Academia de Duelo para informar a todos los estudiantes que vinieran al lugar del duelo. Cuando Jiangue y los demás, así como el profesor Jinmao Musrômead, también llegaron, vi que ya había mucha gente en el lugar en ese momento, pero la mayoría estaban sentados en el suelo con apariencia enfermiza y sin fuerzas. Incluso hay muy pocos estudiantes a los que la maestra Madoka de pelo largo está ayudando a aplicar medicina de recuperación en la herida con hisopos de algodón. Obviamente debería ser para ver la situación afuera, y fue herido accidentalmente por algún espíritu monstruo o en duelo. —Señor Madoka, ¿cuál es el resultado de las estadísticas de los estudiantes? —preguntó el señor Madoka, el director calvo de Samegina, quien rápidamente aplicó la medicina. Parece que no todos se vieron afectados por este incidente. Aquí hay alrededor de 100 estudiantes en el edificio de la Academia de Duelo. La mayoría de los demás estudiantes deberían permanecer en la isla en el mundo real. La maestra Madoka también respondió rápidamente. Después de que ella fuera notificada por primera vez hace un momento, ya se había enterado de la situación específica de Asuka de antemano. —Entonces, ¿hay alguien que no se reunió aquí después de recibir el aviso? —Giane miró a los estudiantes sentados en medio del estadio allí, no pudo evitar levantar las cejas y le preguntó a esta maestra, Madoka. —Ya ha visto la situación de estos estudiantes, y ninguno de ellos tiene el aura de malos pensamientos de Yubel. Obviamente, ninguno de los objetivos de posesión de Yubel. Crepitar. El pequeño con la bola esférica de color castaño también se materializó directamente, y Mai gritó de acuerdo con este punto. Fue como seguir a Giane y preguntarle al señor Madoka. —¿Personas que no se han reunido aquí después de recibir el aviso? Al escuchar las palabras de Giane, Asuka de Tensanghin, Yuhohugai, Manjomu y otros, así como el director calvo de Semejima y el profesor Cronos del otro lado, también cambiaron inmediatamente sus expresiones. Algunos escucharon y comprendieron el significado de sus palabras. El espíritu del monstruo en duelo detrás de escena no poseía a estos estudiantes como ministros. Y esa maestra Madoka con cabello largo mostró una mirada de cuidadoso recuerdo. Quiero distinguir y ver si hay algún estudiante que lo haya visto antes pero que no esté aquí ahora. Hablando de eso, parece que efectivamente hay un dios Sol, Wanu Shinsen, que fue transferido a la Academia de Duel o al mismo tiempo que el grupo de reclutas especiales de la hermana pequeña Saotome Rei. Lo vi una vez antes, pero no parece estar aquí ahora. En ese momento, Junko y Baiwi, los dos compañeros de Asuka que habían estado ayudando al señor Madoka antes, de repente parecieron recordar algo y recordaron. Parece que se llama Garnerma, Malkei, interrogación de cierre, Garnermuldon, exclamación de cierre. Al ver la apariencia de Junko de que no podía pensar en el nombre de la otra parte, el entrenador bajo y gordo de repente gritó de emoción por todo el cuerpo. Ah. Así es, parece ser Garnermulden. Junko y Baiwi inmediatamente asintieron con la cabeza para confirmar después de escuchar las palabras. Porque ver que obviamente el joven estudiante de primer año parecía haber sido muy retraído, no tenía ningún amigo y se veía muy sombrío. Los dos tienen sólo una pequeña impresión. ¡Guau! ¿Cómo podría ser que Malden estuviera poseído por ese espíritu monstruoso de duelo, Ard? Debe haber algún malentendido. Cuando el entrenador Napoleón escuchó las palabras, casi se desplomó y cayó de rodillas al suelo, golpeando el suelo con puños cortos y llorando de una manera divertida. U, maestro Napoleón, Juan Ushinsen, el dios del sol llamado Malden, ¿tiene alguna relación especial contigo? Interrogación de cierre. El director Samegima, el calvo, y el profesor de cabello dorado y cabeza de hongo no pudieron evitar mirar fijamente, tratando de escuchar a Napoleón. No, ninguna relación especial. Es sólo que amo más a cada estudiante. Exclamación de cierre. El bajo y regordete entrenador en jefe se apresuró a llorar cómicamente, mientras agitaba repetidamente las manos en señal de negación. Si se sabe que Malden es su hijo entonces se revelará que abrió la tienda para enviar a su hijo a la academia de duelo. Gian no pudo evitar ver las comisuras de sus ojos temblar. Tengo muchas ganas de quejarme. Cada vez que este entrenador bajo y gordo deja de lado su expresión de llanto, casi lo cree. Y Tian San Yuan Asuka, Wanzang Mu y San Zedad no pudieron evitar mirarse la cabeza con líneas negras. Realmente es esta mentira demasiado fácil de ver a través de ella. Si lo cree, siempre tendrá la sensación de que su coeficiente intelectual ha sido insultado. Aunque el entrenador Napoleón no reconoce a este estudiante de primer año llamado Garner Muldoon como su hijo, pero si no hay otros estudiantes que deliberadamente no vinieron después de escuchar la llamada, entonces la persona controlada por el espíritu del monstruo en duelo debería ser él. Yang negó con la cabeza y dijo, perforando directamente la situación del entrenador bajo y gordo. Recordó que en la trayectoria original, la persona que Yuvel eligió poseer y controlar temporalmente para su recuperación parecía ser el hijo de la cabeza de sandía del entrenador de Napoleón. Capítulo 535 Incluso si muero, nunca volveré a batirme en duelo con Jiangue. Es Muldoon es el hijo del instructor Napoleón. Punto 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 Interrogación de cierre Al escuchar las palabras de Jiangue, el director Calvo Semejima y el profesor Cronos tenían expresiones extrañas. Concéntrate en otros lugares. Y el entrenador bajo y gordo que quedó expuesto se congeló de inmediato y el sudor brotó de su cabeza al instante. Luego se dejó caer al suelo y lo admitió directamente. Maldén es de hecho mi hijo. Por motivos familiares fue muy retraído desde pequeño. Por eso quiero que haga a algunos amigos en la academia de duelo cambiar esta pregunta. No esperaba que sucediera tal cosa. Wow 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 497 exclamación de cierre exclamación de cierre La razón por la que tu hijo está siendo poseído por ese elfo monstruo de duelo debería ser principalmente porque es bastante retraído y sombrío. Al ver como el instructor bajo y gordo rompía a llorar después de un desacuerdo, Jiangue no pudo evitar revelar un poco de lo que sabía. Entonces, ¿dónde se esconde ese Maldén ahora? Preguntó Wang Zang muy involuntariamente. Dado que la otra parte no se ha recuperado por completo, el objetivo principal debe ser provocar todo tipo de disturbios. Dejemos que aquellos de nuestro lado que no puedan quitarse este instrumento de duelo de supervivencia continúen peleando, para generar energía de duelo y fuerza física, y convertirse en el alimento para la recuperación del oponente. El pequeño negro de nariz grande Obrien inmediatamente mostró su capacidad analítica como mercenario, e inmediatamente vio en el blanco del análisis. En cuanto al mundo de duelos entre monstruos y elfos, hay dos factores principales que pueden causar disturbios, preocupaciones por la comida y la seguridad. Yuchenhugai, Misawa David y el joven Vaquerojim inmediatamente pensaron en el mismo punto. En realidad, ya he comprobado la situación cercana, porque la cantimplora de la tía Dueme y no ha sido trasladada aquí. Solo hay un pequeño almacén para almacenar algunos suministros y discos de duelo, que se encuentra en el edificio del segundo piso de la Academia de Duelo. Esa maestra madrugada de pelo largo inmediatamente habló y contó lo que sabía. Había algunos alimentos sencillos como pan y agua, y algunos suministros médicos sencillos como gasas. Pero de vender únicamente a ese pan y agua debería ser suficiente para durar unos días como máximo. Al escuchar sus palabras, la expresión del calvo director Samejima se volvió seria y dijo, Si hay un problema con ese pequeño almacén, entonces la situación será grave. En ese momento, me temo que los estudiantes aquí probablemente desencadenarán varios duelos con mucho en juego para competir por un poco de comida en sus cuerpos. Comparado con esto, la amenaza de los espíritus monstruosos de duelo que pueden atacar desde el exterior requiere que convoquen monstruos de duelo para contraatacar, incluso un duelo con el oponente, lo que resulta en la absorción de la propia fuerza física y la energía de duelo generada por el instrumento. Al contrario, es relativamente menos amenazante. Entonces deja que Ben Wanzangmo Lignan sea el guardia del importante almacén. Si te encuentras con ese espíritu monstruoso de duelo que posee Malden, puedes ferrotarlo directamente en el duelo oscuro. Wanzangmo escuchó las palabras e inmediatamente se ofreció como voluntario con cara de confianza. Punto punto al ver a Jiang, no pudo evitar tener una expresión extraña. Siempre siente que este tipo probablemente no está poniendo una bandera, dándole la cabeza a ese yuvel enfermo, pero recuerda que yo, Bella, también tengo una habilidad de control similar a la del viejo de Destroying Light Shio. Aunque no es tan escandaloso como el viejo bolígrafo negro de Prince que usa el poder de la luz rota para lavarse el cerebro directamente y convertirse en un fanático, pero también puede usarse como un espíritu monstruo de duelo para absorber una parte del poder oscuro formado por las fluctuaciones de energía de la luz de la destrucción. Deja que el objetivo derrotado por el oponente se convierta en un zombie que solo sabe encontrar a alguien con quien luchar. Lo que a Giado le gusta llamar una máquina de jugar a cartas despiadada, Además, el objetivo derrotado por la persona a la que se le ha lavado el cerebro con el poder de la luz devastadora también será infectado y se le lavará el cerebro. El viejo y enfermizo poder de control oscuro de yuvel también tiene la capacidad de contagiar. Y Jiang le recuerda que en la trayectoria original, Wanzangmu, el tipo divertido, parecía ser el primero en entregar su cabeza entre las personas más poderosas aquí. Además de Wanzangmu, es mejor conseguirle otro compañero, un grupo de dos personas, y turnarse para protegerlo de vez en cuando. Jiang negó con la cabeza directamente y agregó otra sugerencia. De lo contrario, será problemático si cosas como las del rey Sai Wan de Destroyed Light vuelven a suceder. Punto 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 Wanzangmu se congeló cuando escuchó las palabras, y una expresión vergonzosa apareció en su rostro. Tres, siete, entonces rápidamente quise refutar, esta vez nunca más volverá a ocurrir un accidente así. Pero pronto, como si hubiera pensado en algo terrible, rápidamente levantó la mano a favor de la propuesta de Jiangue. Lo que me viene a la mente es, si algo sale mal con él y la otra parte lo controla como en el incidente del rey Saiu de Shattered Light, en ese momento, no sería que Jiang y este tipo le provocarían una depresión escandalosa. Pensando en las sombras psicológicas anteriores, Wanzangmu se sorprendió por completo y rápidamente descartó todos los pensamientos. Incluso si muere con los ojos relámpagos, definitivamente nunca se batirá en duelo con Jiangue ni siquiera una vez en esta vida. Capítulo 536 El objetivo de Yuvel Entonces, arreglémoslo como dijo Jiangue. Al ver que todos básicamente estaban de acuerdo con las palabras de Jiangue, el calvo se mejima rápidamente asintió y dijo. Espera hasta el final del grupo, inmediatamente, Wanzangmu y el hermano dinosaurio Anan, Tilano Jianshan, se convirtieron en un equipo de dos y primero fueron a vigilar el almacén con suministros. Luego, después de unas horas, las otras personas rotarán una vez. Incluyendo al profesor Cronos y al carruaje de Napoleón, también estaban dispuestos a proteger la vida del almacén de materiales. Solo del lado de Jiangue, la situación es bastante especial. Debido a que el número total de personas que pueden mirar es 17, no importa cómo se divida en grupos de dos, habrá una persona más. Junto con la fuerza de varios de ellos, obviamente son débiles. Por lo tanto, del lado de Jiangue, aparte de Tian San Yuan Asuka y su equipo, también hay una pequeña fan que pide encarecidamente estar con él, Reisa Otome. Y dos de las novias compañeras de Asuka, Junko y Baiwi, que pueden ser consideradas como personal de apoyo a nivel de animadoras de la 23, se convirtió directamente en un grupo de cinco. Y es un grupo especial de cinco con cuatro niñas y un niño. Al ver a Wanzangmu, Misawa Daddy, Him y los demás sienten envidia de la separación del muro. Incluso el cuñado de la escultura de arena rompió a llorar de envidia cuando fue al patio a soplar nieve. Al poco tiempo. Cuando Wanzangmu y el tonto hermano dinosaurio Dilano Jiangsan partieron para proteger el almacén de materiales en la distancia. Jiangue tampoco tenía nada que hacer, encontró un lugar cómodo en el lugar, tomó perezosamente una pajita y se sentó contra la pared. Entre cerró los ojos y, por cierto, contó la cosecha de hoy. Nombre. Giambi habilidades. Visibilidad de los elfos, corazón de espejo y agua de primer nivel, sello del dragón rojo, poder del dios serpiente emplumada, sello del dios terrestre, sello del colibri barra marca del simio mágico barra huella de araña barra huella de orca. El flujo electrónico más fuerte, cuando se usa la plataforma del dragón electrónico, mejora en gran medida la capacidad de los grilletes grupos de cartas que actualmente poseen. Grupo de cartas Kid Dark Master una vez, grupo de cartas Lava Demon God, grupo de cartas Jinxion, Baraja Colibri Dios Terrestre, Baraja Dios Terrestre Ballena Asesina, Baraja Kaguya Bagbeast. Valor de emoción. 19.000 hay otros 19.000 valores emocionales, al ver este valor emocional, Giang no pudo evitar iluminar sus ojos. Recordó que ayer debería haber consumido muchos puntos emocionales. Después de intercambiar este mazo de dios terrestre de orca y el mazo del inframundo de nivel superior de Kaguya Bagbeast que no ha tenido tiempo de usar, y después de la habilidad de flujo de electrones más fuerte. Junto con el gran consumo de las tres pequeñas cosas que perturbaron a los tres hermanos, solo deberían quedar 13.000 puntos emocionales. Inesperadamente, ahora hay otros 19.000. Ahora son 6.000 adicionales, aparentemente todo vino de ese desventurado que fue utilizado por Jubel, el profesor Cobra. Efectivamente, si tratas con este tipo de oveja gorda como un pequeño jefe, puedes obtener más valor emocional, Giang murmuró con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Pero tengo que decirlo, después de este consumo. Giang también se dio cuenta una vez más del verdadero significado de gastar dinero como agua corriente. El valor emocional de estos 10.009 parece ser mucho, pero si realmente se consume, me temo que no durará lo suficiente. Solo las pocas huellas de dios terrestres restantes que aún no se han dibujado, y los posibles mazos de dios terrestres, el valor emocional requerido es más de 10.000 puntos de valor emocional. Esto es si hay dos espíritus monstruosos en duelo que deben materializarse más tarde, o una habilidad que pueda acelerar el despertar de los espíritus monstruosos en duelo. ¿Y la resurrección de la tribu de su doncella vampirá Kamura? Me temo que todavía necesita consumir bastante. Parece que tengo que encontrar una manera de hacer crecer más lana de la niña enferma de Yubel, Giang murmuró para sí mismo. Esta vez, parece que no es del todo malo para él mudarse al mundo de duelos entre monstruos y elfos aquí. Sin mencionar nada más, al menos no deberían faltar oportunidades para ganar puntos emocionales desplumando lana. Giang, es casi la hora del almuerzo para distribuir pan y agua, vayamos al almacén y hagamos una rotación. Después de que Giang deambulara perezosamente por un tiempo, Tian San Yuan Asuka de repente se paró a su lado y le recordó de una manera divertida. Este tipo realmente parece que no está entrando en pánico en ninguna parte, 907 pero debido a esto, al ver a Giang en un estado tranquilo y perezoso con una pajita en la boca, Tian San Yuan Asuka también se sintió mucho más estable en su corazón. De repente sintió, al menos con este chico a mi lado, incluso otras situaciones más difíciles pueden no ser insoportables. Al escuchar el recordatorio de Asuka, Giang se estiró con franqueza y se puso de pie, ¿eh? Luego asintió, el pequeño con la bola esférica de color castaño sobre sus hombros, Asuka, Sautome Rei y los demás se dirigieron juntos hacia el almacén. ¿Eh? Parece que hay algunos estudiantes allí comiendo en secreto la comida que trajeron punto 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 en medio del pasillo, dos de los seguidores de Asuka, Junko y Baiwi, de repente miraron hacia un rincón escondido en la distancia como si hubieran notado algo y dijeran. Con respecto a esto, Giang no pudo evitar levantar las cejas. Obviamente no hay solo uno o dos estudiantes así. Si sigues saliendo solo así, definitivamente te convertirás en el objetivo del delicado y enfermizo ataque e infección de Yubel, capítulo 537 que es lo que se adapta a marido y mujer. No hay forma de reprimir por la fuerza esta situación, de lo contrario solo despertará resistencia o acciones encubiertas, esperemos hasta que ellos mismos hayan sufrido. Giang negó con la cabeza y dijo con calma cuando Asuka quiso indicarle a la gente de allí que regresaran al lugar. En cualquier caso, incluso si la enfermedad de Yubel realmente controla a estos estudiantes comunes y corrientes de la Academia de Duelo, él puede lidiar con ella fácilmente. Lo único que hace que Giang no sienta tanta lástima es que recuerda que en la trayectoria original, la persona controlada por el poder oscuro de Yubel, generalmente, cuanto más débil sea el duelo, más confusa estará la mente durante el periodo en que esté controlada, como una máquina. Estos estudiantes ordinarios de la Academia de Duelo, incluso si realmente están controlados por la infección de Yubel, ni siquiera pudo provocar una ola de depresión y juntar un círculo de lana. Si uno es realmente apto para ser una oveja gorda, tiene que ser un duelista con suficiente fuerza como Wanzang Mu Nadoumi. ¿Finalmente has venido a cambiar a la gente? Dije que Ben Wanzang Mu Lignen está vigilando aquí. Es absolutamente imposible que alguien ataque la comida en el almacén. Al ver aparecer a Giang E y los demás, Wanzang Mu resopló dos veces con orgullo y confianza. Mayor Wanzang, ¿no acabas de tomar un trozo de pan extra del almacén? Tilano Jiansan, el ingenuo niño dinosaurio junto a él, señaló directamente a Giang E. Wanzang Mu se congeló por completo, su rostro se congeló de dolor. Casi se olvidó de que el menor del musculoso niño dinosaurio que se asoció con él era el hermano menor de Giang E. A pesar de que antes le dieron medio trozo de pan a este niño, el resultado aún lo expuso directamente. Como guardia, es un acto muy serio mirar y robar, le dijo Jian Mu a Wanzang Mu con una mirada juguetona. Me multarán por tragarme mil agujas. La pequeña Giang a su lado, Souto me reí, también mostró una sonrisa oscura y dijo con un timbre. Pobre de mí exclamación de cierre exclamación de cierre Wanzang Mu estaba tan asustado que casi saltó del lugar. Este tipo, Giang, no debería ser tan despiadado, ¿verdad? Pensé que a Giang le preocupaba que en el desierto exterior hubiera monstruos del mundo de los monstruos en duelo y elfos viniendo a atacar. Afortunadamente, en este momento, Tian San Yuan Asuka lo negó directamente con los brazos cruzados. Si castigas así, será demasiado grave. De lo contrario, tendré que quedarme aquí por un corto periodo de tiempo, me temo que la vida es demasiado pobre. Ver a Wanzang Mu empujar el pequeño carrito de una manera divertida y seguir al irano Jianshan de regreso al lugar distante, Giang le inmediatamente adivinó lo que estaba pasando. Pero pronto cambió de tema y expresó su verdadero propósito con una sonrisa de una manera bien coordinada. Tampoco dijeron mucho. Wanzang Mu cayó entumecido al instante. Al ver la acción de Giang le, las personas al lado de Tian San Yuan Asuka y la pequeña Fanshautome Rei no pudieron evitar quedarse atónitas, y por un momento no esperaron lo que iba a hacer. Aunque debido a restricciones, el Venominaga, el dios serpiente convocado no puede estar muy lejos de él, pero todavía no es un problema dentro de un rango de un kilómetro. Ahora es un buen momento para traer conmigo a esta generación actual. Dale una vuelta por el exterior del edificio. Pensando en esto, Giang le sacó directamente una tarjeta y convocó al dios serpiente venenosa Venominaga nuevamente. En este momento, la pequeña bola esférica de color castaño en el hombro de Giang le de repente pareció haber sentido algo y flotó hacia arriba. Al parecer, Jubel, esa chita enfermiza, ya ha empezado a hacerlo. En el siguiente segundo, Giang le decidió de repente. Esos dos débiles pensamientos malvados son sin duda las personas que acaban de ser controladas por la otra parte usando el poder oscuro. Justo ahora, casi pensó que Giang-san Yuan, que era la novia de un tipo de vientre extremadamente negro, sería un salvador benevolente. Inmediatamente, también miró en dirección al pasillo de allí. En cuanto a Diran o Giang-san, no importa en absoluto, incluso si Giang no dice nada, como hermano menor, planea tomar la iniciativa para ayudar a mover las cosas. Incluidos Junko y Baiwi, quienes son los mejores amigos seguidores de Asuka, también observaron la comprensión tácita de Asuka, Giang y Saotome Rei, quienes simplemente cantaron juntos con una expresión extraña. Hay un pensamiento maligno muy oscuro y la atmósfera de un duelo ha aparecido allí. La expresión de Giang cambió de inmediato y entendió lo que quería decir el pequeño. Efectivamente, siguiendo a alguien, Asuka también se volvió cada vez más de vientre negro. Tomó la barra de pan del tamaño de la palma de la mano que debería haber sido asignada hace un momento y le dio un mordisco. Aún es demasiado joven. Giang inmediatamente dijo felizmente y se sentó en una silla preparada frente al almacén. Simplemente se relajó un poco más. Efectivamente, todavía tengo que salir para atrapar a un elfo monstruo en duelo como la ex-dama Condor, y usarlo como hombre herramienta para cazar. Deja que el dios Benomine, Benomina Gabaya y mantente alerta. De esa manera, será mucho más fácil para nosotros. Pero cuando miró, no había ningún aura de duelo, solo aparecieron dos débiles pensamientos malvados. Mire. Sin embargo, si tomas la iniciativa de entregar el trabajo de llevar comida y agua al lugar, tal vez podamos hacer la vista gorda. Después de mirar a algún lugar del pasillo, rápidamente le recordó a Giang in con sus dedos cortos apuntando allí. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfil Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 538 ¿Cómo decir pesca, pesca? No deberían ser Wanzang Munadoubi y Jianshan interrogación de cierre. Después de notar que parecía haber dos personas controladas por Yuvel en la distancia, Giang también adivinó con una expresión extraña. Está un poco avergonzado de haber sido devueltos a tantos a su apariencia. Si este es el truco de Wanzang nuevamente, Giang solo puede decir. Sus mazos del inframundo ya tienen hambre. En cuanto al mazo de monstruos Kaguya que no se ha usado a tiempo, naturalmente está especialmente preparado para ese enfermizo Yuvel. Giang, algo parece estar sucediendo allí, pero nos parece un inconveniente salir ahora para echar un vistazo. Al ver esto, Asuka de la corte celestial, aunque no sabía exactamente qué sucedió, inmediatamente pensó en la situación problemática que estaba enfrentando en este momento y tomó una decisión. Primero deben echar un vistazo al almacén más importante aquí. Si te vas, será peligroso para los almacenes necesarios para los suministros de supervivencia en el futuro. Aunque son cinco, parece que algunos de ellos se pueden separar. Pero la fuerza de Sautomeri, Junco, Baiwi y los demás obviamente no es suficiente para el peligro oculto. Incluso ella misma puede ser un poco impotente. Una vez que hay un movimiento allí, es el misterioso elfo monstruo en duelo que posee al hijo del entrenador de Napoleón, Malden, y lleva a cabo un plan para alejar al tigre de la montaña. Entonces, una vez que Hiane se vaya en este momento, me temo que causará pérdidas irreparables. No tienes que preocuparte por eso, simplemente deja que las tres pequeñas cosas vayan allí y echen un vistazo, dijo Hiane con una leve sonrisa y chasqueó los dedos. Pronto, las figuras de las tres pequeñas cosas humildes que perturbaban a los tres hermanos emergieron repentinamente de un lado con gran vigor. Nene, efectivamente somos los confidentes del hermano mayor. Dijo Chao Chao Wan mientras giraba su tambor de piel. Molestemos a los tres hermanos para enterarnos de las noticias. El perturbador verde de lengua grande también le prometió inmediatamente el boleto a Hiane. Por cierto, hermano mayor, no debería haber ningún peligro allí, ¿verdad? En el segundo siguiente, en las expresiones completamente consistentes de las otras dos pequeñas cosas, Hiane le hizo a Hiane una pregunta adicional porque su nariz le molestaba. Como mucho, debes enfrentarte a un elfo monstruo de duelo de diez o doce estrellas, no te preocupes demasiado. Hiane dijo eufemismo, con una sonrisa vagamente malvada en su rostro. Las tres cositas de repente gritaron de miedo, una tras otra. Ya se ha dado cuenta de que el mayor mal pensamiento ha desaparecido, ¿por qué estos tres hermanitos siguen tan asustados? No es esa la existencia de los tres dioses fantasmas, o el dios terrenal del hermano mayor, la existencia de un poder a nivel de carta de dios que supera la categoría de espíritus monstruosos en duelo. Lo que la mayoría de los estudiantes de Duel Academy piensan obviamente es en no alarmar a los demás, en contar secretamente una excusa para escaparse del lugar, disfrutar de ese trozo de chocolate. Creec Creec.clack. La buena noticia es que el estúpido hermano dinosaurio virano Jianshan ha sido engañado. Buen chico, estos zombies robots jugadores de cartas controlados realmente saben cómo hacer esto? Esas personas tienen círculos oscuros por toda la cara, como zombies monstruosos no muertos en duelo. Aparentemente se ha hecho una retirada. Y Jianshan Yuan Asuka miró la expresión malvada de Hiane y no pudo evitar sostener su frente estupefacta. Espera un rato. Sin embargo, después de ver la expresión de Hiane de no poder ir, la nariz grande molestó a EI, cubriéndose el estómago y dijo con una mirada codiciosa. Al parecer, estas tres cositas parecen casi haber sido engañadas. Para ser precisos, incluso los tres fantasmas de antes no son tan poderosos. Interrogación de cierre. Exclamación de cierre. Usar chocolate, girarlo al suelo y atraer a la gente en el lugar para que se escapen para un duelo. Al escuchar esto, Hiane tenía una expresión extraña en su rostro. Hermano, vimos que parecía haber algunos seres humanos extraños de la academia de duelo, peleando duelos. Nani. Exclamación de cierre. Los tres hermanos inquietantes que fueron a preguntar sobre la noticia rápidamente regresaron y le contaron a Will la situación. Por lo tanto, les dio a los estudiantes de la academia de duelo controlados por Yubel con poder oscuro, o despiadados robots zombies jugadores, para batirse en duelo con ellos e infectarlos. Hay que decir que la persona enferma y delicada de Yubel realmente controla bastante bien el lado oscuro del corazón humano. En un instante, los tres hermanos perturbadores y las tres cositas se asustaron y saltaron desde el aire. Así es, y parecen estar sosteniendo una barra de chocolate y arrojándola al suelo del pasillo, atrayendo a la gente a escabullirse de ese lugar y luchar contra ellos exclamación de cierre aprovecha el lado oscuro del corazón humano. Las tres cositas solo pudieron abrazarse temblorosamente, desplazándose lentamente y con cuidado hacia el corredor más alejado. Es conveniente encontrar algo mal con anticipación y huir. Cuando la comida escaseaba, vi un trozo de chocolate caer al suelo, el perturbador Wang incluso se puso las gafas térmicas que le robaron al pequeño espía a Mondalán y le llevaron a Jiangue. Este tipo incluso asusta a su espíritu monstruoso en duelo. El perturbador Wang rápidamente hizo un gesto a sus dos hermanos y dijo. Es solo que según este impulso, me temo que será cuestión de tiempo. Jiangue no pudo evitar chasquear la lengua. Casi me cago en el acto. La bola esférica de color castaño y inclinó la cabeza con duda. Debería ser algo que Yubel, que está enferma y delicada, desechó en secreto de antemano, capítulo 539 No hables de Wu de Jiang y trae buena gente. Parece que tenemos que informar al director Samejima y al profesor Chronos en el lugar sobre la situación allí. Exclamación de cierre cuando Asuka escuchó las palabras, inmediatamente se tapó la boca con una expresión de sorpresa, entendió lo que estaba pasando allí y rápidamente sugirió. Según lo que dijo Jiangue sobre los tres perturbadores tres hermanos elfos, era como la escena en la que la otra parte deslavó el cerebro y controló a un gran número de estudiantes de la Asociación de la Luz durante el tiempo de la Luz destrozada. Uno pasa diez, diez pasa cien y continúa usando poderes especiales para infectar y lavar el cerebro al siguiente objetivo absoluto. Esos estudiantes de la Academia de Duelo con círculos oscuros en la cara, que parecían zombies, obviamente tuvieron algún accidente. Puede estar controlado por el misterioso espíritu del monstruo en duelo que poseyó al hijo del entrenador de Napoleón, Garner Muldón. Al respecto, Garner también asintió. Dejemos que los dos mejores amigos seguidores de Asuka, Junko y Baiwi, desempeñen un papel en contactar a la maestra de pelo largo Ayukawa a través del comunicador de la Academia de Duelo. Debido a que el interior del edificio de la Academia de Duelo está cubierto con simples dispositivos de transmisión de señales, por lo tanto, a pesar de que ha sido transferido al mundo de los monstruos y espíritus en duelo aquí, el comunicador de la Academia de Duelo aún puede desempeñar un simple papel de contacto. Es solo que la imagen en la pantalla de arriba se ha vuelto en blanco y negro y no puedo ver la situación al otro lado. Estos son Madoka, Junko, Baiwi, también pasó algo inesperado en el almacén, interrogación de cierre, exclamación de cierre, siguiendo el sonido de la voz de la maestra Madoka, también se escuchó un sonido sordo de un golpe en la puerta, que provenía débilmente del comunicador como un teléfono móvil en la pantalla. Al parecer, al otro lado del lugar, parecían haber zombies, estudiantes de la Academia de Duelo controlada por Yubel, quienes comenzaron a golpear con fuerza la puerta del lugar, tratando de precipitarse hacia ella y obligar a las personas a entrar. Luchar. No hay nada malo con el almacén hasta ahora, y ni siquiera he visto a nadie. Jiang negó con la cabeza directamente y dijo. Estudiante Jiangue, ¿sabes qué pasó con estos estudiantes que de repente se convirtieron en zombies y solo sabían de duelos? Esas personas deberían ser controladas por el poder oscuro del elfo monstruo en duelo. Noté una pequeña fluctuación similar a la energía de la luz de destrucción de la otra parte antes. Todos usaron dagas apagadas con toxina paralizante, y los medio envenenados quedaron inconscientes durante unos días. Por supuesto, al igual que los estudiantes que trataron con los estudiantes de la Asociación de la Luz Bajo salió de la luz desaparecida antes, elimínelos directamente. En un instante, cruzó el frente a una velocidad extremadamente rápida, enviando a los estudiantes de la Academia de Duelo Obelisco Azul y Dios Sol Amarillo, dijo Jiangue con una sonrisa tranquila sin hablar de Wugge. En el segundo siguiente, una figura asesina enmascarada emergió de su sombra. No esperaba que en tan poco tiempo la situación al otro lado del estadio se volviera tan grave. Señalando la entrada del corredor más adelante. La solución que mencionó, naturalmente, no es otra cosa. Al ver esta situación un tanto extraña, la pequeña Saotome Rei y los dos mejores amigos de Asuka, Junko y Baiwi, se asustaron de inmediato y se escondieron detrás de Jiangue. O vuelve a llamar a Dios serpiente venenosa binominada, usa el veneno de serpiente paralizante no letal y haz que los estudiantes de la Academia de Duelo controlados por Yubel no puedan moverse. ¿Qué debemos hacer ahora? Incluso Asuka, la corte celestial, inconscientemente se acercó un poco a Jiangue y trató de preguntarle a Jiangue mientras observaba atentamente la situación allí. Jiangue también informó directamente al director Calvo Samehima, así como a Yuhohuda y Misawadad y otros seres humanos en el lugar de allí. Agarra la esquina de su ropa. Aquellos que levantaron el plato de duelo miraron a Jiangue e hicieron un sonido vago. Es posible que el oponente haya absorbido parte de la energía de la luz de la destrucción en algún lugar y haya obtenido tal habilidad. En ese momento, Saotome reí, la niña a su lado, de repente pareció haber visto algo y rápidamente exclamó y le recordó a Jiangue. Ningún movimiento sensato se acerca desde lejos. Como resultado, ahora se ha convertido en una situación de asedio zombie, comenzando a atacar el interior del estadio. Esos eran algunos estudiantes de la Academia de Duelo que vestían ropa azul obelisco y amarillo helios, con círculos oscuros obvios en sus rostros y sus cuerpos un poco encorvados. Justo ahora, después de escuchar lo que dijeron los tres hermanos, simplemente usaron chocolate para atraer a los estudiantes fuera del lugar para luchar e infectarlos. Al ver que el comunicador estaba colgado, Junko y Baiwi, los dos compañeros de Asuka, no pudieron evitar preocuparse. Entendido, haremos todo lo posible para apoyarlo. Al otro lado del comunicador, Jouchen Hugai, Wanzang Mu y San Zedai respondieron de inmediato. Pronto vio la apariencia específica de esas sombras. Por ejemplo, dejemos que Isis, la dama que custodia al asesino de la tumba, deje inconscientes a todas esas personas y las ate. En un abrir y cerrar de ojos, Jiangue vio aparecer varias figuras en la pared de la entrada. Al escuchar la voz de Jiangue, al otro lado del comunicador, el director Calvo Semejima parecía haber tomado la posición de hablar de inmediato y se apresuró a preguntar. Gemido punto 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 exclamación de cierre duelo punto 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 es solo que allí, mi señor, parece que también vienen aquí algunos estudiantes controlados de la academia de duelo. Es el uso directo de la fuerza. Mi parte pronto permitirá que la gente apoye y resuelva el problema. Espero que puedas apoyarlo antes de eso punto mirando a los zombies de los estudiantes de la academia de duelo que se acercan desde la distancia. Capítulo 540 ¿Por qué jugar a las cartas cuando puedes vencer a la gente? De esta manera, estas personas no tendrán ninguna influencia por el momento. Punto Al mirar a los estudiantes de la academia de duelo que cayeron inconscientes al suelo, Jiangue asintió con satisfacción. Recordó que estos estudiantes de la academia de duelo controlados por la chica enfermiza de Yubel con poder oscuro, si la gente común los dejara inconscientes, aún así se verían obligados a despertar por ese poder oscuro. Hasta que toda la fuerza física del cuerpo se agote por completo y sea completamente incapaz de moverse. Pero ahora le pidió a Isis, la señora que custodiaba la tumba asesina, que agregara otro veneno. Incluso impulsados por el enfermizo poder oscuro de Yubel, los cuerpos de estos estudiantes de la academia de duelo han quedado completamente paralizados e incapaces de moverse. Además, Isis y Tu-240 también son necesarios para ayudar. Continuó diciéndole Jiangue a Isis, la joven que custodiaba la tumba. No les conviene salir de aquí por el momento. Debes esperar a que otros se acerquen y cambien las defensas. Tenga la seguridad y déjemelo a mí. Isis, la asesina guardia de la tumba que se quitó la capucha, asintió inmediatamente cuando escuchó las palabras. Luego se convirtió pulcamente en una sombra, acechando y desapareciendo en su lugar. Hablando de eso, mi ángel electrónico también debería tener espíritus monstruosos de duelo, ¿verdad? Al ver esta situación, Tian-San Yuan Asuka también de repente pensó en algo y le preguntó a Jiangue. No sólo esos ángeles electrónicos, sino también el dragón nocturno blanco y hielo azul en la carta rara que te envié anteriormente desde el reino dios serpiente, también tiene espíritus monstruosos de duelo. Jiangue asintió y dijo afirmativamente. Entonces, también convocaré a dos ángeles electrónicos, ayudemos a proteger aquí, en caso de que vengan nuevos estudiantes zombies. Dijo Tian-San Yuan Asuka con una sonrisa, e inmediatamente sacó dos cartas que usaba con frecuencia del mazo y las palmeó en su tablero de duelo. Aparecen, Kiberángel Venten y Kiberángel Waitu o Tian Corchete de Cierre! Exclamación de Cierre o Exclamación de Cierre Exclamación de Cierre Después de un estallido de luz, de repente apareció una figura monstruosa familiar con medias rojas y azules, negras y largas y rectas, Yuhie. Y una figura feroz del monstruo Yuhie con ropa y cabello morados, Kiki sorbió suavemente y emergió. Parado frente a uno izquierdo y otro derecho. Al parecer, Asuka ya lo ha preparado desde hace un tiempo. Si viene otro estudiante zombie, simplemente imita a alguien directamente, ¿No hables de preparativos de artes marciales? ¿Por qué jugar a las cartas cuando puedes jugar? Con respecto a esto, Tianhe inmediatamente asintió aliviado. Solo puede decir que la conciencia de su novia es cada vez mayor. Después de todo, no hay muchas oportunidades para usar esta habilidad del efecto de lanzamiento de monedas. Habilidad, Luke y Favor, Un duelo en una ronda, Cuando se requiere el efecto de lanzar una moneda, definitivamente obtendrás el lado que deseas, 2000 puntos. Tianhe estima que aproximadamente un día equivale a dos días allí. Las diversas opciones de intercambio actualizadas esta vez no parecen ser muy buenas. Grupo de cartas, Grupo de cartas de equipo, estilo LGBT, 1500 puntos. Este punto ha sido verificado en el incidente de los guardias de la tumba. Inmediatamente, mientras esperaba el movimiento allí, cuando estaba mirando la hora que se mostraba en los comunicadores de Junko y Baihui hace un momento, de repente pensó en esto. Grupo de cartas, Grupo de cartas vampiro, versión Tamura, 500 puntos. Lo único que hace que Tianhe se sienta tan pequeño es que, aparentemente, Isis, la joven que custodia la tumba, ha resuelto la situación allí y ha regresado. Y este tipo de grupo de cartas, hasta ahora solo lo ha encontrado esta vez. Si no hubiera prestado atención, me temo que incluso si esta vez accidentalmente hubiera eliminado la nueva habilidad marca de Dios ligada a la Tierra, se la habría perdido. El flujo del tiempo en el mundo de los duelos de monstruos y elfos aquí es diferente al del mundo real de los duelos. La voz de Isis, la joven que custodiaba la tumba, también sonó junto a Tianhe. Parece de muy mal gusto. Tianhe no tenía nada que hacer y continuó apoyado perezosamente en la silla. Porque el tiempo de actualización de la opción de intercambio del centro comercial de su sistema se calcula de acuerdo con el tiempo que ha pasado en el mundo del duelo real. La gente bajo control en ese estadio ha sido derribada y paralizada por mí. Alguien debería venir pronto para reemplazarlos y vigilar el almacén. Tianhe decidió decididamente saltarse todo. Opciones de hoy. En ese momento, el pequeño con la bola esférica de color castaño de repente gritó como recordatorio. Claro exclamación de cierre. Actualizado de antemano, el rostro de Tianhe de repente reveló una expresión que era tan cierta. En otras palabras, puede actualizar la opción de intercambio 2-6 en su centro comercial del sistema una vez al día aquí. En cuanto a las opciones de intercambio de los otros tres matos del inframundo, son un poco insatisfactorias. Grupo de cartas. Grupo de cartas de guerreros dimensionales diferentes, excluye el inframundo, 1500 puntos. Tianhe también notó rápidamente que una sombra regresaba a su lado. Centro comercial del sistema, actualizado cada dos días, miré la opción de canje en el centro comercial de mi sistema, se actualizó. Dos de ellos incluso fueron renovados antes. Solo es útil cuando nos enfrentamos a una baraja de apuestas de perros como la anterior Sario. La cuarta opción de intercambio de habilidades, look y favor, aunque parece efectiva, solo hay un límite para un duelo. Incluso si no encontraste nada bueno esta vez, puedes echar otro vistazo mañana a esta hora. De todos modos, el flujo del tiempo aquí es diferente al del mundo real del duelo, es mucho más lento. Capítulo 541 Cuñado, Señor Madoka, por favor, deprimido. Ah, los hermanos de Kaiserjo y Asuka están aquí. Exclamación de cierre. En ese momento, Junko y Baiwi, dos de los mejores amigos de Asuka, rápidamente le recordaron como si hubieran visto algo. Al escuchar esto, Hian le vio en un abrir y cerrar de ojos que su cuñado Tensanjinin Fubuki y el Kaisermanuto Ruyo, quienes estaban esculpidos en la arena, caminaban hacia ellos con discos de duelo en plena batalla. Incluso detrás de los dos, un dragón negro con ojos rojos y un dragón electrónico los seguían respectivamente. Cuñado, Asuka, al lado del almacén, deja que Ruyo y yo defendamos. Después de que Tiansan y Yuan Chuxue se acercó, inmediatamente le dijo a Hian e ir a los demás. Al otro lado del lugar, es posible que necesites que Hian le eche un vistazo a la situación. Maestra Madoka, ella tuvo un duelo con los estudiantes zombies controlados antes, porque el oponente aún puede ponerse de pie y continuar desafiando después de haber sido derrotado innumerables veces y accidentalmente haber sido infectado por una habilidad similar al poder de la luz de destrucción de Saiyo. Kaisar Maruto también le dijo rápidamente a Hian e con una expresión seria. Afortunadamente, el señor Ayu-23 Chuan es igual que otros estudiantes infectados. Por el momento, quedó atónita por la elfa asesina enmascarada que Hian e envió al lugar hace un momento, y fue inmovilizada temporalmente con veneno paralizante. ¿Cómo es que el señor Madoka también fue infectado y controlado por el poder de ese espíritu de monstruo de duelo? ...interrogación de cierre Exclamación de cierre Asuka, Saotome Rei y Junco Momoe junto a Tian Sanjin no pudieron evitar mostrar expresiones de sorpresa cuando escucharon las palabras. Incluso Hian e estaba un poco sorprendido. Incluso el señor Madoka fue infectado por el enfermizo poder oscuro de Yubel, lo controló. Está bien que otros estén inconscientes por un tiempo. Sin embargo, el señor Madoka también es responsable del tratamiento médico y de garantizar que los estudiantes que estén en coma no pongan en peligro sus vidas. Obviamente, no puedes estar en coma todo el tiempo como otros estudiantes, comunes y corrientes de la Academia de Duelo. Parece que sólo podemos tener un duelo oscuro con Madoka Sensei y recuperarla primero. Hian e inmediatamente lo pensó y dijo. Entre las personas en el edificio de la Academia de Duelo aquí, él es el único que puede iniciar un duelo oscuro. Su cuñado, escultura de arena, Tian San y Yuan Chu Xue, también puede llevar a cabo un duelo oscuro. Sólo toma prestado el poder de la máscara de utilería oscura que aún alberga el alma oscura de la oscuridad. También regresó al lugar con Asuka y la pequeña Fanshaotome Rei. Al ver aparecer a Hian e y los demás, el pequeño y negro de nariz grande Orien, que es un oficial de seguridad, inmediatamente lo vio con ojos penetrantes. Kaiser Maruto asintió hacia Hian e con una expresión solemne cuando escuchó las palabras. He oído hablar de Madoka Sensei, y ahora ayudémosla a recuperarse de un oscuro duelo. En la arena de duelo. Tarjeta tipo .yaypet Como único personal médico, señor Madoka, no debe haber accidentes. Aunque puede ser un poco doloroso, controlaré la gravedad del ataque. Pero en ese caso, existirá el peligro de volver a ser controlado por el alma oscura. Aparentemente, fueron todas las personas que quedaron inconscientes por Isis, la dama que guardaba la tumba después de ser controlada por el enfermizo poder oscuro de Yubel. El kaiser Maruto Ryo y su cuñado, la escultura de arena Tianshan y Yuan Fuguki, vendrán aquí para turnarse con ellos antes de que llegue el momento. Obviamente, también esperaba poder disponer de sus manos para ver la situación del señor Madoka. Todavía hay una leve aura de poder oscuro irradiando. Hay ojeras por toda la cara. No es difícil pensar en Jiangue. Pero Yuchen Hugai, el pequeño John Anderson de cabello azul, Maruto Ushou y otros no sintieron nada malo e inmediatamente le dijeron a Jiangue con expresiones serias. Incluyendo a Asuka, que está al lado de Tianshan y Yuan, no pudo evitar ayudar su frente. En respuesta, Jiangue asintió con la cabeza hacia los dos. Entonces por favor, Jiangue. Fueron transferidos al mundo de los monstruos y elfos en duelo aquí, y solo pasó medio día antes de que apareciera tal crisis. Una gran cantidad de estudiantes de la Academia de Duelo que originalmente estaban sentados débilmente en el suelo en medio de la arena, la mayoría de ellos ya se habían acostado por completo en este momento. No sé qué pasará después de eso. Antes de que Yuchen Shida y Yuan Zanmu terminaran de hablar, Jiangue asintió y dijo directamente. Jiangue, maestra Madoka, ella... Cuando Jiangue, Asuka y los demás regresaron al lugar, de repente vieron que el interior había cambiado drásticamente. No muy lejos, el director Samejima con la cabeza calva, Yujo Huda y Wanjomo estaban sentados en los escalones con expresiones serias en sus rostros, esperando a que regresaran. Solo un número muy pequeño de estudiantes aún mantiene la situación original, acurrucados en un rincón llenos de miedo. Y esa maestra Madoka de cabello largo yacía sola en el piso del frente con una expresión un tanto incómoda. Aunque el significado de la frase de ahora parece ser completamente correcto, el daño real del duelo oscuro, que puede incluso ser fatal, no es solo dolor, solo puedo contar contigo. No muy lejos, el director Calvo Samejima y otros inmediatamente levantaron la cabeza con un rastro de sorpresa cuando escucharon las palabras, y luego 343 se levantaron uno tras otro. Punto 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 el director Calvo Samejima, Manjomu, Jim y los demás no pudieron evitar mirarlo con líneas negras en todas sus cabezas. Incluso Giangue podía ver claramente que en los cuerpos de estos estudiantes mentirosos de la Academia de Duelo y las plataformas de discos de duelo que llevaban, Giangue ha vuelto. Pero, ¿por qué este tipo siempre se siente un poco raro cuando habla de eso? Capítulo 542 Esta maestra Ayukawa no parece estar en el mundo. Un momento después, Giangue también le pidió directamente a Isis, la joven que custodiaba la tumba, que le quitara la toxina paralizante al señor Madoka. Que la otra parte se recupere. ¿Cómo te atreves a golpearme hasta dejarme inconsciente y a inyectarme veneno paralizante? No puedo perdonarte en absoluto por tal comportamiento exclamación de cierre después de que Madoka Sensei se despertó y se recuperó, rápidamente se puso de pie temblando, levantó el plato de duelo y miró a Giangue, y dijo con una sonrisa enfermiza. Jejeje, déjame amarte y hacerte nuestro compañero también, compañero Giangue exclamación de cierre parece ser completamente diferente a sus estudiantes comunes que solo saben pelear y ni siquiera pueden hablar con claridad después de ser controlados. Giangue, ten cuidado. Al ver la reacción de la maestra Madoka, Asuka, el tribunal superior al lado, no pudo evitar recordarle a Giangue con cierta preocupación. Y también dijo que ama algo, ni siquiera la controlada Madoka Sensei puede perdonarlo en absoluto. Maestro Giang, acaba de entenderlo. La niña a su lado, Saotome Rei, también parecía un gato con el pelo frito, apretó los puños y actuó como animadora de Giangue. Entonces usemos te, Madoka Sensei, para probar el poder de esta baraja recién preparada exclamación de cierre. Con respecto a esto, Giangue también sacó una baraja de cartas con una sonrisa maliciosa en su rostro y la puso en la placa de duelo del tirano local Jinbaoyu que llevaba. En la piedra preciosa azul de arriba, un estallido de luz roja se encendió de repente y se desarrolló automáticamente por adelantado. No me subestimes, pensando que solo soy un maestro en la clase de atención médica y un médico en la academia de duelo, estudiante Giangue, simplemente disparo menos. La maestra Madoka también levantó la placa de duelo que llevaba puesta, se encendió un estallido de luz roja y se desplegó automáticamente antes de tiempo. Al ver esta situación, Asuka, el director calvo de Samehima, Yujo Hudaí, y otros a su lado no tuvieron más remedio que retirarse aún más. Después de todo, lo que está pasando ahora es un duelo oscuro. Si ellos están demasiado cerca, es fácil verse afectado. Especialmente aquí está el mundo espiritual de los monstruos de duelo, incluso si no es un duelo oscuro, si la carta utilizada por ambas partes alberga un espíritu de monstruo de duelo, la entidad también será convocada para causar un daño real al área circundante. Duelo exclamación de cierre, duelo exclamación de cierre, pronto, mientras Giangue y el señor Madoka hablaban al mismo tiempo, cada uno sacó 5 cartas iniciales del mazo de duelo. El mismo valor de salud 4000 LP pronto apareció junto a los dos lados. Yo haré el primer ataque, robaré una carta exclamación de cierre, Mayukawa Sensei agitó el extraño flequillo rojo vino en su frente y agarró directamente al primer delantero para robar cartas de su mazo de duelo. Inmediatamente, después de mirar la carta robada, inmediatamente golpeó la carta robada en el tablero de duelo. Convocó con un ataque, enfermera del ángel caído le ficul corchete de cierre exclamación de cierre, bufido exclamación de cierre exclamación de cierre. Mientras un estallido de luz púrpura oscura brillaba, pronto apareció un monstruo nodriza ángel caído con alas de murciélago púrpura aciladas en forma de cuchilla en la espalda envuelto en vendas blancas. Jeje, flotó y apareció en el campo frente a Madoka Sensei con una extraña sonrisa. Luego, una ráfaga de viento desde el escenario se extendió hacia los alrededores y algunas de las colchas del suelo volaron hacia el otro lado. Reficuer enfermera ángel caído, estrella, 4 atributo, oscuro poder de ataque, 1400 poder de defensa, 600 ángel caído enfermera reficuer. Ese efecto que puede restaurar todos los puntos de vida del oponente, todos ellos se transformarán en monstruos con efecto corta sangre que reciben daño. Por el lado, Sanze, ahí de repente lo reconoció y dijo con asombro. Incluidos Yuho Huyo, Manjomu y Maruto Sho también mostraron expresiones de sorpresa. También fue la primera vez que vieron qué tipo de grupo de cartas estaba usando esta Madoka Sensei. A juzgar por esto, enfermera del ángel caído Reficu, no parece ser del tipo Yangjian, es un grupo de cartas que corta sangre. Incluso Asuka y Junko Momoe, que tienen una buena relación con la maestra Madoka, también sienten un poco de curiosidad. En realidad no saben mucho sobre el mazo de Madoka Sensei, porque nunca se ha visto a Madoka Sensei, que está a cargo de la sala de salud, hacer ningún movimiento. No te pongas nervioso, Yange, porque este duelo terminará pronto. Entonces tendré una emboscada de dos cartas más y la ronda terminará. Siguiendo al maestro de pelo largo Madoka tarareando y riendo dos veces, puso dos cartas de su mano en el tablero de duelo. De repente se escuchó un sonido de Dondon y se convirtió en dos enormes sombras de cartas de emboscada que aparecieron en el campo frente a ella. Donde viste que estaba nervioso... Yange no pudo evitar mover la comisura de la boca y se quejó impotente. Inmediatamente, también levantó la mano para robar cartas de su mazo de duelo. Entonces es mi turno, roba una carta exclamación de cierre. Después de mirar las cartas que sacó, Yang, entiéndelo, tenía una sonrisa alegre en su rostro. Uno de los dos núcleos de este mazo de Kaguya Badbeast, ¿comenzaste en la primera ronda? Inmediatamente, también tomó directamente la carta que acababa de dibujar en su propio tablero de duelo. Convocó con un ataque, ata leyenda Hikaguya corchete de cierre exclamación de cierre MMM exclamación de cierre. Después de un estallido de luz, apareció de repente una pequeña niña monstruo zorro con largo cabello azul. Sosteniendo un abanico con una huella de luna creciente, Mouko Berson rió y apareció en el campo frente a Yange. Exuda un aroma especial. Leyenda de hadas Hiwiger en estrella. Cuatro atributo. Luz poder de ataque. Mil ochocientos cincuenta poder de defensa. Mil. Capítulo quinientos cuarenta y tres. El auténtico rey de la medicina. Fire y legend Hikaguya. Es un nuevo monstruo que no he visto antes exclamación de cierre exclamación de cierre. Al ver la figura del monstruo chica zorro azul de pelo largo convocada por Yange, y el director Calvo Semejima y el profesor Kronos a su lado, no pudieron evitar expresar sorpresa. Jouchen Huda y John Anderson y Hikam mostraron expresiones curiosas. Curioso que tipo de mazo del inframundo usará Yange esta vez. El efecto especial de Fire y legend Hikaguya, cuando se invoca con éxito, puedes agregar un monstruo mago con un poder de ataque de mil ochocientos cincuenta desde el mazo a tu mano exclamación de cierre. Yange sonrió levemente y levantó la placa de duelo que llevaba, tomó una tarjeta que apareció automáticamente desde arriba y le hizo un gesto a la Yukawa Sensei de pelo largo que estaba en el lado opuesto. El que elegí agregar a mi mano es, por supuesto, el otro Fire y legend Hikaguya en la baraja exclamación de cierre. He estado esperando que convocaras monstruos con éxito durante mucho tiempo. En este momento, abre la carta de emboscada y continúa atrapando Dark al encorchete de cierre exclamación de cierre. En este momento, la maestra amadota en la distancia en el lado opuesto de repente sonrió y levantó la mano para señalar una de las dos cartas de emboscada en el campo frente a ella. Una trampa perpetua 473 con la figura de un monstruo ángel caído oscuro que reúne esferas de energía de color naranja fue levantada del campo frente al señor Madoka. El efecto de esta carta, cuando el oponente invoca, voltea o invoca de forma especial a un monstruo con éxito, permite que el oponente restaure la vida equivalente a la mitad del poder de ataque al monstruo exclamación de cierre. Por supuesto, debido al efecto de falla en ángel no se refíquen en mi campo, mientras exista en el campo, todos los efectos de recuperación de salud del oponente se transformarán en daño a la vida. Usando ojeras bajo control, el señor Aikawa le dijo a Hiane con una sonrisa enfermiza. Es decir, el efecto de recuperación original de la trampa perpetua curación oscura se volverá como un venero exclamación de cierre. ¿Ha aparecido realmente? Si puedes cooperar con esa enfermera del ángel caído Leficuer, puedes convertir el efecto de recuperación en un daño con efecto cortante de sangre. Y una carta especialmente preparada para devolverle la vida, CDFF, al oponente exclamación de cierre al ver la trampa perpetua dar que al inganzada por el señor Madoka, Yujo Hudaí, que estaba observando la batalla desde la distancia, dijo de repente con una expresión solemne. Incluyendo a Azúcar Etenso y ni al director Samejima con la cabeza calva a su lado, así como a Wanjomu, John Anderson, O'Brien y otros del otro lado, no pudieron evitar fruncir el ceño. Debido al efecto de falla en ángel Leficuer, puede convertir el HP recuperado en daño cortante de sangre. Si Giane no se deshace de ese monstruo complicado en el campo del señor Madoka, entonces, cada vez que invocas un monstruo, equivale a pagar muchos puntos de vida como precio. HMPH, la Fire y Legend Hiwi que convocaste tiene un poder de ataque de 1850 puntos, y la mitad de su poder de ataque se recuperará, es decir, debes recibir 925 LP de daño. Giane exclamación de cierre, la maestra Madoka inmediatamente parareó y le dijo a Giane con una sonrisa. Soli Madokana, eso no es necesariamente paréntesis de cierre exclamación de cierre, pero pronto, la maestra Madoka de pelo largo vio con sorpresa que una sonrisa apareció de repente en el rostro de Giane. Giane. Inmediatamente, levantó directamente la mano para señalarse a sí mismo en el campo, el recién convocado Fire y Legend Hiwi. Giane. Activa el segundo efecto especial de Fire y Legend Hiwi, una vez por ronga, apuntando a un monstruo en el campo del oponente, si el oponente no puede enviar un monstruo con el mismo nombre desde el mazo al cementerio, entonces este y el monstruo objetivo deben regresar juntos a la mano del propietario original. Giane sonrió y le dijo a la maestra de pelo largo Madoka que estaba en el lado opuesto. Y el que elijo volver a la mano con Fire y Legend Hiwi es, por supuesto, Fallen Ángel Nurseleficuearte en tu campo como es posible. En realidad es el efecto de devolver juntos a la mano los monstruos en el campo del oponente. La expresión en el rostro de la maestra Madoka fue de sorpresa. Entonces de repente se sintió un poco agraviado, apretó los dientes y miró a Giane. Aunque quería enviar un monstruo con el mismo nombre desde la baraja al cementerio, invalidaría el efecto de Fire y Legend Hiwi activado por Giane. Pero el problema es que Fallen Ángel Nurseleficuearte es una carta extremadamente rara. Incluso en su mazo, solo hay este en total. En el mundo exterior, es casi difícil encontrar un segundo. Incluso si quiere descartar una carta del mazo e ir al cementerio, realmente no existe esa posibilidad. Ella siempre sintió que este compañero de clase, Giane, parecía saber esto. Solo para intimidarla y decirle que no tiene un segundo refiquer de enfermera del ángel caído. Din, valor del estado de ánimo de la maestra Madoka más 300. Elijo dejar que Fallen Ángel Nurseleficuearte vuelva la tarjeta a mi mano. Dijo finalmente el señor Madoka con los dientes apretados de mala gana. ¡Oh! Exclamación de cierre, exclamación de cierre. En un abrir y cerrar de ojos, con un estallido de energía naranja, la técnica de sellado del abanico de la chica zorro de pelo azul Fire y Legend Hiwi en el campo frente a Giane se iluminó. Inmediatamente, en el otro lado del campo, el ángel caído enfermera Leficueur luchó y se convirtió en una explosión de rayos de partículas brillantes, regresando a las respectivas manos de ambas partes. Devuelto al estado original de la tarjeta. Debido a que Fallen Ángel Nurseleficueur desapareció, el efecto de recuperación de la trampa continúa Dark Ealing lanzada por Madoka Sensei y en este momento realmente se convierte en la recuperación de la salud de Giangue. Al ver esto, Asuka de la corte celestial al lado de repente tenía una sonrisa en su rostro y dijo. Capítulo 544 deja que el oponente me ayude a recuperar 2000 puntos de vida en una ronda.yipet. La señora Madoka es digna de ser parte del personal médico y es muy buena curando, así que me da vergüenza aceptar la recuperación de 925 puntos de salud. Giang negó con la cabeza y suspiró con una expresión de incluso estoy avergonzado. Manjomu, Misawa Daichi, el pequeño Maruto Ushou y los demás querían quejarse desesperadamente. Las comisuras de tu boca que obviamente están sonriendo casi sonríen hasta la parte posterior de tu cabeza. Este niño. Es realmente repugnante exclamación de cierre. Madoka Sensei, quien era el oponente en el duelo en el lado opuesto, estaba aún más sorprendida por las palabras burlonas de Giangue, que lo hicieron rechinar los dientes. Solo una masa de energía negra en su mente la obliga constantemente a actuar con moderación. Din, el valor emocional de la maestra Madoka más 500. Y cuando la voz de Giangue bajó, en el campo frente a la maestra Madoka de pelo largo en la distancia, la trampa permanente curación oscura que se abrió de repente se iluminó con energía azul. Inmediatamente, el valor de vida de Giangue cambió de 4000 LP a 4,925P. Luego, activa el efecto de este Smart Snack con Jun Yuan Lucy en tu mano y retira las 8 cartas de la baraja como precio, y podrás convocar de forma especial una carta de tu mano. Giangue sonrió levemente e hizo un gesto para sacar una tarjeta de su mano. Vi que era un monstruo basilisco mecánico con 3 cabezas de serpiente mecánicas doradas y negras y varias colas de armas detrás. Rugido exclamación de cierre exclamación de cierre. En el segundo siguiente, las 8 cartas de la baraja de placas de duelo usadas por Giangue fueron automáticamente excluidas y desaparecieron en un estallido de luz naranja. Pronto hubo un rayo de luz y se convirtió en un enorme monstruo basilisco mecánico con 3 cabezas de serpiente doradas y negras y varias colas de armas detrás. Apareció en el campo frente a Giangue con un rugido. Exuda una ráfaga de presión del viento. Serpiente ingeniosa con Jun Yuan Lucy estrella. 8 Atributo. Oscuro poder de ataque. 2.450 y el poder de ataque de Giangue es 2.450, así que la recuperación de salud de 1.225 LP, la aceptaré exclamación de cierre o exclamación de cierre exclamación de cierre. De acuerdo con el efecto de la trampa continua curación oscura en su campo, señor Madoka, cuando invoco, invoco de manera especial o invoco al monstruo o en reversa, puedo recuperar la mitad del poder de ataque del monstruo como HP exclamación de cierre. Después de mirar la carta robada, una sonrisa enfermiza apareció nuevamente en su rostro. Inmediatamente, hubo otro estallido de energía de recuperación azul sobre él y, al mismo tiempo, en el campo opuesto, la trampa permanente, arqueal inabierta por el señor Madoka se iluminó al mismo tiempo. Pero en esta ronda, es completamente diferente. ¿Por qué? Reduciré directamente tu salud a cero exclamación de cierre. No solo eso, sino que el ángel caído, la enfermera reficuó en el campo de Ayukaba-sensei y se vio obligado a regresar a la mano hace un momento, entonces, ingenio Usesnake, desde una perspectiva a largo plazo, lanza un ataque directo. Hola de sonido ingeniosa exclamación de cierre, dijo Madoka-sensei, y una vez más tomó una carta que le fuere vuelta en la mano y la puso en su propio tablero de duelo. Deja que el oponente me ayude a recuperar 2150 LP de vida en una ronda.jpg y su HP completo original 4000 LP se redujo directamente en 2450, dejando solo 1550 LP. Cuando la voz de Jiang E bajó, ahora esa trampa permanente, Arkealing se ha convertido por completo en un efecto curativo positivo en Jiang E, Aru. El entrenador bajo y gordo a su lado también inmediatamente se hizo cargo de la conversación y dijo con una expresión extraña. Finalmente, tendré una emboscada de dos cartas más y la ronda terminará. Siguiendo el sonido de Dong Dong, dos enormes cartas de emboscada aparecieron en el campo frente a Jiang E. Inmediatamente, emitió algunos incómodos gemidos ahogados. Y la expresión en el rostro de Madoka-sensei, quien es el oponente en el duelo en la distancia, de repente se volvió más oscura. Ayukaba-sensei se recuperó del shock sónico y rápidamente apretó los dientes para sacar cartas de su mazo de duelo. A lo lejos, a un lado, Shonu se elogió con ojos brillantes cuando vio la situación. Poder de defensa. 2450 pronto, vio a Jiang E hablar con una sonrisa. Brillante estrategia, pobre muchacho. Usa monstruos poderosos de alto nivel que pueden ser convocados especialmente para compensar la defensa que biografía de Ada y Mecaguya regresó a la mano con los monstruos del oponente. Exclamación de cierre y su valor de vida 4925 LP, que acababa de recuperar una vez, también aumentó nuevamente en 1225 LP y llegó a un escándaloso 6150 LP. Rugido exclamación de cierre exclamación de cierre se liberó una explosión de energía sónica y rápidamente cargó hacia la indefensa maestra Madoka en el otro lado. Convocó de nuevo con un ataque, enfermera del ángel caído reficuar 5 exclamación de cierre. Invocar un monstruo con un alto poder de ataque en este momento es casi como un chico malo del lado de Madoka, agarrando por la fuerza paquetes de sangre para recuperarse. Es mi turno, roba una carta exclamación de cierre. No creas que tener más de 6000 HP es un problema insuperable para mi mazo falla en ángel bloodslashing. En el campo frente a él, el monstruo serpiente gigante mecánico con tres cabezas de serpiente negras y doradas abrió una de sus cabezas con un rugido. Con Tianhe saludando, jejeje, aunque tu leyenda de la princesa Ada Caguya de alguna manera restringe mi enfermera del ángel caído reficuar, pero eso es solo cuando puedes invocarlo dos veces durante tu turno. Entonces la ronda habrá terminado. Capítulo 545 Tianhe Ella tiene mucha confianza. Bufido exclamación de cierre exclamación de cierre Mientras un estallido de luz púrpura oscura brillaba, una figura familiar de una enfermera ángel caído con vendas blancas por todo el cuerpo y alas de murciélago de color púrpura en forma de cuchilla en su espalda emergió nuevamente con una sonrisa. Una ráfaga de viento se enrolla por todas partes. Una vez más, la propia colcha del señor Madoka se extendió en el suelo y fue arrastrada un poco más lejos. Al ver eso, Tianhe no pudo evitar tener una expresión extraña. Dudaba seriamente que la maestra Madoka pudiera encontrar pronto su propia colcha. A continuación, activa la carta mágica de tu mano, bonfire corchete de cierre exclamación de cierre. Al mismo tiempo, después de que Madoka Sensei de pelo grande en la distancia opuesta convocara a enfermera del ángel caído 320 reficuar, también habrá una nueva acción pronto. Muestra una carta de tu mano. Inmediatamente, una carta mágica con un patrón de leña ardiendo surgió del campo frente a ella. El efecto de esta carta es que puedes agregar un monstruo con atributo de llama de 4 estrellas o menos de tu mazo a tu mano. Por supuesto que elegí agregar este monstruo con atributo de llama de 3 estrellas burning al gae en el mazo a mi mano. Madoka Sensei levantó la armadura de duelo que llevaba puesta, y desde la cubierta sobre la cual exudaba débilmente el aura de poder oscuro, inmediatamente, una tarjeta apareció automáticamente, cayó en su mano y fue señalada. Si el duelo en ese momento no se hubiera detenido, ¿no sería que él y el profesor Kronos ya se habían convertido en ese zombie controlado? Incluidos Tenso y Nasuka, Yuhohugai, Maruto Sho y otros también mostraron expresiones familiares de sorpresa. Se arrojó una trampa con el patrón de una letra desde el campo frente al señor Madoka. Eso es, también puede darle al oponente una gran cantidad de efecto de recuperación de salud, y luego cooperar con el efecto de falla en Ángel Nur se le ficula para transformarse en un monstruo corta sangre. El efecto de esta carta es que puedes descartar dos cartas de tu mano como precio y agregar una carta mágica del cementerio a tu mano. Pronto, con una sonrisa enfermiza en el otro lado, Madoka Sensei señaló otra carta en su mano. 1-6 No reduce directamente la salud de 3000 LP de Giangue. Como dijo el maestro Madoka, sacó las algas ardientes que acababa de agregar del mazo que tenía en la mano, y otra carta idéntica que estaba originalmente en su mano. Si recuerda correctamente. Entonces sería una reducción escandalosa de 5000 puntos de vida. En otras palabras, el pobre estudiante Giangue perderá 2000 LP de puntos de vida a la vez. Ahora hay dos monstruos de tres estrellas con atributos de llamas algas ardientes abandonados por el señor Madoka en el cementerio. Combinado con Fallen Ángel Nur se le ficuer, todos los tratamientos se transformarán en efectos cortantes de sangre. En el pasado, si el asesino guardia de la tumba enviado por Giangue no hubiera llegado a tiempo y hubiera dejado a la gente inconsciente, el profesor Cronos a su lado también dijo con una gota de sudor frío en el rostro. El efecto de esa trampa parece ser capaz de restaurar un ridículo valor de vida de 3000 LP al oponente. Después de reducir el valor de vida de 5000 LP, mientras tienda una emboscada a esta trampa en mi mano, inmediatamente, una carta mágica con un patrón de cristal púrpura surgió del campo frente a ella. A lo lejos, a un lado, el rostro de San Zedari cambió repentinamente cuando vio esto y dijo con incredulidad. La plataforma de corte de sangre del inframundo del maestro Madoka es demasiado alta en términos de eficiencia de corte de sangre. Madoka Sensei sonrió de una manera enfermiza. Uuuu, levantó una de las dos únicas cartas que le quedaban en la mano y le dijo con confianza a Giangue. Siempre sintió que si peleaba con el señor Madoka, podría morir con 10 golpes si no tenía cuidado. Incluido el entrenador Napoleón a su lado, que también tenía sudor frío en la cara. Los dos, el profesor Cronos, casi intentaron ser valientes y se pelearon con Yukuai. Jejeje, no creas que el daño de 2000 LP es suficiente. En este momento, abre la tarjeta de regalo trampa de la tarjeta de emboscada exclamación de cierre. Al comienzo de tu próxima ronda, será el momento en que tu valor de vida aparentemente bueno de más de 6000 se reducirá en aproximadamente una ronda. HMPH, es cierto. A continuación, activo otra carta mágica de mi mano, Magic Stone emin corchete de cierre exclamación de cierre. Cuando Asuka vio esta alga ardiente agregada a su mano, inmediatamente la reconoció con sorpresa. Al ver esta trampa familiar, el pequeño John Anderson, de cabello azul, que había visto la batalla antes, la reconoció inmediatamente primero. Además del daño de 2000 LP que causarán las dos algas ardientes, ahora bien, si se combina con el efecto especial de Fallen Angel Nurse Reficuer en el campo del señor Madoka, el monstruo astuto que solo puede convertir el tratamiento en un efecto cortante de sangre, eso es. La escandalosa trampa del inframundo que Giamme usó antes en su duelo con Amon Galán. No esperaba que Madoka Sensei tuviera esta tarjeta exclamación de cierre. Elijo descartar los dos monstruos con atributo de llama de tres estrellas Burning Algar en mi mano al cementerio y agregar la primera carta mágica que acabo de usar. Bonfire a mi mano. No es bueno. El efecto especial de Burning Algar restaurar a 1000 LP al oponente cuando sea enviado al cementerio exclamación de cierre era una pequeña figura de monstruo que parecía un árbol negro como boca de lobo con llamas ardientes encima. Capítulo 546 ¿Cómo decir pop-up, pop-up? No me parece punto al escuchar las confiadas palabras de la maestra Madoka de pelo largo en la distancia, Giamme dijo de repente con una sonrisa maliciosa en su rostro. En el segundo siguiente, en la expresión desconcertada de Nani del señor Madoka, levantó directamente la mano para señalar una de las dos cartas de emboscada en el campo frente a él. En este momento, abre la tarjeta de emboscada y atrapa dispositivo de escape forzado. Una trampa familiar con la figura de un monstruo saltado del dispositivo mecánico fue levantada del campo frente a Giamme inmediatamente. El efecto de esta carta puede seleccionar un monstruo en el campo y devolverlo a la mano del propietario original. El monstruo que elijo para que rebote en mi mano es, por supuesto, Fallen Ángel Nur se reficuará en tu campo. Con una sonrisa alegre en el rostro de Giamme, le dijo a la maestra Madoka en la distancia. Imposible. Todavía hay una trampa que puede devolver monstruos a la mano en 23 exclamación de cierre. Al ver el dispositivo de escape forzado que desencadenó la trampa, el señor Madoka de repente encogió sus pupilas y su rostro cambió. Si el Fallen Ángel Nur se refiquiera en su campo se devuelve a la mano, entonces la gran cantidad de efecto de recuperación que usó hace un momento, no sería. Es decir, el efecto de recuperación que acabas de tener no se transformará en un efecto de reducción de sangre, sino que continuará recuperándote. Una exclamación de cierre Giamme chasqueó los dedos con un chasquido sonriente, como si hubiera adivinado lo que estaba pensando la otra parte. Entonces, la recuperación de salud de 5000 LP, la empacaré nuevamente y la aceptaré sin rodeos. En el segundo siguiente, cuando la trampa abierta dispositivo de escape forzado en el campo frente a Giamme encendió una explosión de luz de energía, inmediatamente, apareció un dispositivo mecánico en el campo frente a él. En un instante, la figura del Ángel caído con la venda blanca en el campo frente al señor Madoka en la distancia, luchó y se agarró a él. Luego, gritando, fue expulsado de la parte superior del dispositivo con una explosión, se convirtió en una luz naranja y regresó a la mano del señor. Madoka nuevamente. Inmediatamente, un estallido de luz azul de energía curativa apareció nuevamente en Giangue. Su HP también se recuperó dos veces de 6150 LP, y Didi aumentó en 5000 nuevamente, volviéndose aún más escándalos 11150 LP. Oye, se han convertido en más de 10,000 puntos de vida. Exclamación de cierre. Jugai, Wanzangmu, Sanze, Ailotros en los tramos superiores de la ciudad fronteriza dieron un paso atrás por las tácticas del inframundo cuando vieron esto, y sus ojos se abrieron con desconcierto. En la plataforma de corte de sangre del maestro Madoka, ¿cómo es que cuanto más la cortes, más aumentará el HP de Giangue? Incluyendo a Asuka, el director Calvo Semejima y el profesor Chronos, todos ellos también tenían expresiones extrañas en sus rostros. En esta ola, Giangue se centró en los momentos críticos y recuperó los monstruos centrales que el señor Madoka usó para cortar sangre en la operación del inframundo en su mano. Convirtió a la fuerza el grupo de cartas de corte de sangre del inframundo del señor Madoka en un grupo de cartas de buen tipo puro que aumenta continuamente el valor de vida del oponente. Pero en ese momento, en el lado opuesto, el oponente del duelo, Madoka-sensei, estaba tan enojado que sus dientes estaban a punto de ser aplastados. El maldito niño. Cada vez que esté a punto de cortar la sangre, devuélvela como la llave falla y el ángel nur se reficuera la mano. Cambia el efecto original de restaurar la salud para disfrutarlo como siempre. Lo más importante es que tienes que decir cosas molestas cada vez y burlarte un poco de ella. Din, el valor emocional de la maestra Madoka más mil. Pensando en esto, al señor Madoka de repente le palpitaron venas azules en la frente formó una shkak. Incluso su cordura parece haberse recuperado mucho de la ira. Preparo una emboscada a una carta al final, la ronda ha terminado. Después de mirar las tres cartas en su mano y dudar por un momento, el señor Madoka finalmente tuvo que elegir sacar una y tenderle una emboscada en el campo. Luego obligado a terminar la ronda. ¿No crees que esa emboscada es una trampa que me devuelve la salud? Puedes evitar que ataque, ¿verdad? Gianye miró a la maestra de pelo largo Madoka con una expresión extraña en el lado opuesto, emboscó la operación de una tarjeta y se quejó. Sacando la carta de la mano segura del oponente hace un momento, di mientras esta trampa permanezca en una emboscada, al comienzo de su siguiente ronda, podrá eliminar directamente su HP restante en 117 después de recibir 5000 LP de daño. No fue difícil para él adivinar que también era una trampa de puro buen chico que coopera con Fallen Ángel Núrsele Ficuer para transformar el tratamiento en un efecto cortante de sangre y restaurar el HP del oponente. Emboscarlo con esta trampa, Gianye solo puede decir, eso no es tratar de comerse un pelo. Punto 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 el maestro Madoka, que estaba lejos del lado opuesto, también se sonrojó de vergüenza cuando escuchó las palabras. Pero no hay nada que refutar. Siento que mis puños están duros. En cuanto a Asuka, Yujo Huda y Wanzang y otros que estaban observando la batalla desde el margen, también lucieron raros por un tiempo. Madoka-sensei había sido controlada hasta convertirse en un personaje coqueto antes, por lo que obviamente era demasiado pronto para fingir ser coqueta. Todas las circunstancias que condujeron a la trampa quedaron expuestas. Ahora, incluso si quieres tender una emboscada a una carta para engañar a la gente, no puedes hacerlo en absoluto. Especialmente el tipo que quiere asustar es Gianye. Me temo que incluso si esa carta de emboscada es realmente una trampa útil, puede que no sea de ninguna utilidad para este tipo. Capítulo 547 Espera el dolor que te daré. Entonces es mi turno, roba una carta exclamación de cierre y pronto, las otras personas alrededor vieron a Gianye sonriendo levemente y sacando una carta de su mazo tirando golp o el implate. Luego ni siquiera miró lo que dibujó, así que le hizo un gesto con la mano al maestro opuesto, Madoka. Entonces este es el golpe final, Smart Snake con Jun Yuan luciaz un ataque directo, Smart Sonic. Rugido exclamación de cierre exclamación de cierre con Gianye saludando, en el suelo frente a él, el monstruo serpiente gigante mecánico con tres cabezas de serpiente doradas y negras levantó la cabeza y rugió. Desde la cabeza de serpiente mecánica en el medio, abrió su boca para condensar energía y lanzó una ráfaga de ataques sónicos, y rápidamente atacó a la maestra de pelo grande Madoka en la distancia. Inmediatamente, el señor Madoka gimió de dolor. Luego, agarrándose la cabeza, lentamente cayó inconsciente al suelo. Y su HP, al que solo le quedaban 1550 LP, se eliminó por completo directamente. En Mayukawa exclamación de cierre, al ver esta situación, Tianzan y Yuan Asuka, Saotome Rei, Junto Baihui y los demás no pudieron evitar exclamar preocupados. Incluidos el director Calvo Semejima y el profesor Cronos, también se sorprendieron un poco. Inmediatamente, todos miraron a Tiane con ojos inquisitivos. Quiero preguntarle al señor Madoka cómo está ahora. No te preocupes, controlé la fuerza de mi ataque, Madoka-sensei simplemente se desmayó por un tiempo normalmente. Y al ver los ojos preocupados e inquisitivos de Asuka y los demás, Tiane inmediatamente agitó la mano y dijo. Pudo ver claramente que a medida que los monstruos en el campo se desdibujaban y desaparecían, se determinaba el resultado del oscuro duelo. Un rayo de energía oscura pronto se disipó del mazo de duelo de la comatosa Madoka-sensei y de su cabeza, y desapareció. Al mismo tiempo, en una biblioteca de duelo oculta en el tercer piso del edificio de la Academia de Duelo. Había una figura baja con cabeza de sandía y cabello castaño que vestía una capa y vestía la ropa del estudiante del dios Sol-Wan, frunciendo el ceño y gritando en respuesta. Es ese Giangue otra vez. Puede tomar la iniciativa de iniciar un duelo oscuro y eliminar la influencia de mi poder oscuro. ¿Qué tipo tan complicado? Garner Muldoon, o Jubel que lo poseía, dijo enojado con una expresión de miedo en su rostro. Aunque parece un niño con cabeza de sandía, pero lo que salió en ese momento fue una voz extrañamente femenina. Parece que es imposible permanecer en este edificio de la Academia de Duelo por mucho tiempo. Garner Muldoon, poseído por Jubel, levantó su brazo izquierdo de la capa gris-negra, revelando una garra de color rojo-púrpura de un dragón convertido en elfo monstruo de duelo. En un abrir y cerrar de ojos, una placa especial de duelo de dragón rojo-púrpura transformada a partir de las garras de un dragón apareció en la parte superior con una explosión de cambios de energía. En el precioso jade azul de arriba, hay una explosión de áreas de energía de color amarillo-anaranjado que se están acumulando en este momento. Es muy similar a la situación en la columna de vidrio donde antes el profesor Cobra recolectaba energía de duelo. Afortunadamente, a través del duelo de los kíteres que controlé hace un tiempo, absorbí mucha energía del duelo y fuerza física para recuperarme. Ya casi restaurado al cuerpo completo original exclamación de cierre HMPH, ese tipo problemático con el que hay que lidiar, Giane, y diez generaciones, espera a que venga y te cause dolor. La enferma y delicada mujer de Jubel resopló y se rió, y la voz masculina grave cambió extrañamente. En esta biblioteca remota, cae lentamente. Respecto a la delicada situación y el escondite de Jubel, naturalmente, Giane ya había hecho algunas conjeturas vagas tras el desarrollo del asunto. Justo cuando estaba pensando en ello después del duelo, vi que la maestra Madoka que estaba en coma en el lado opuesto también frunció el ceño por un momento y pronto se despertó lentamente. Ayukawa-sensei, ¿estás bien? En interrogación de cierre, al ver esto, Asuka de la corte celestial junto a él no pudo evitar preguntar. ¿Este soy yo, se ha controlado el poder oscuro que acaba de ser infectado? Mayukawa-sensei se sentó mientras se agarraba la cabeza y dijo en un instante de vergüenza que recordaba algo. Inmediatamente, ella también se levantó rápidamente, miró a Giane con gratitud y le dio las gracias. Estudiante Giane, si no fuera por su ayuda, todavía podría estar en un estado terrible de control. No es necesario decir gracias, después de todo, Asuka también recibió mucha atención de su parte, señor Madoka, en el dormitorio de mujeres de Lan. Giane negó con la cabeza directamente y dijo. Y lo más importante ahora es resolver el peligro oculto de que Garner Muldón posea al hijo del entrenador de Napoleón. Si no resuelves el problema primero, muchos estudiantes que han quedado temporalmente aturdidos aquí no podrán recuperarse. Giane, Li-Wan Zhao, dijo que obviamente es imposible para él controlar a las docenas de estudiantes de la Academia de Duelo controlados por el poder oscuro y enfermizo de Yuvel. Cada uno de ellos se recuperó a través de un oscuro duelo. Por no hablar de la gran cantidad de personas, estén ocupadas o no, esos estudiantes controlados de la Academia de Duelo son básicamente robots zombies despiadados que juegan a las cartas, a diferencia del señor Madoka, quien aún conserva la mayor parte de su cordura y se encuentra en un estado avanzado que provocará cambios emocionales debido a la depresión. Incluso si se bate en duelo con esos estudiantes ordinarios de la Academia de Duelo, no puede conseguir nada de lana y ganar puntos emocionales. Giane, naturalmente, está aún menos interesado, uno tras otro se avecinan duelos oscuros. Es mejor lidiar con la enfermedad de Yuvel directamente y resolver el problema desde la fuente. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 548 Inexplicable Sensación de Dejabu Después de escuchar a Giane insinuarle al señor Madoka que no hay necesidad de estar demasiado agradecido, mencionó los peligros ocultos que aún existen. Los demás también prestaron atención a esto con expresiones solemnes. Y Tianshan Yuan Asuka se sonrojó un poco avergonzada. Después de todo, la razón por la que alguien lo usó hace un momento es que la señora Madoka la ha cuidado mucho antes. Siempre siendo que hay una sensación inexplicable de mi esposa ha recibido mucho cuidado antes incluyendo a los pequeños fans a mi lado, Sautome Rei, Junko Momoe y la maestra Ayukawa, su enfoque es completamente diferente al de los demás. Todos miraron a Asuka con expresiones de envidia. Si es posible, también quieren convertirse en la persona que acaba de pronunciar esta frase. Especialmente la pequeña fan Sautome Rei, que se hinchó de repente. Señor Gian. Obviamente puede agregar otra frase. Li también ha recibido mucha atención o algo así. Aunque Madoka-sensei no se había ocupado realmente de ella antes, pero ahora todavía no sabemos el paradero específico de Malden y el vil espíritu del monstruo de duelo que lo poseyó. En este momento, el entrenador Napoleón también tomó la iniciativa al tomar apresuradamente las palabras de Gian. Le y continuó con el tema. Naturalmente, está muy preocupado por los asuntos de su hijo. Aunque el espacio en el edificio de la Academia de Duelo aquí no es pequeño, hay alrededor de tres pisos en total, pero si quieres buscar con atención, todavía hay una manera. Como dijo Gian He, sacó un dispositivo parecido a unas gafas ante la mirada sospechosa de los demás y lo señaló. Podría ser esto, un dispositivo de imágenes térmicas para trabajos de infiltración de fuerzas especiales. Interrogación de cierre. Exclamación de cierre. El negrito de nariz grande. Obrien fue el primero en reconocer lo sorprendido. Instrumentos utilizados por las fuerzas especiales para trabajos de infiltración. Cuando el calvo director Samehima, el profesor Cronos, Napoleón y otros escucharon las palabras, no pudieron evitar mostrar expresiones de sorpresa. Incluyendo a Shida y Wanzangmu en los tramos superiores de la frontera, y Sancedadi, todos lo miraron aturdidos. Al ver esta situación, el calvo Samehima inmediatamente asintió y dijo, Entonces, procedamos de acuerdo con las propuestas de Hian Eil-Him, y separemos a algunas personas para formar un equipo de detección. Entonces, dejemos que Obrien y yo seleccionemos algunos amigos, amigos, para que se hagan cargo de la detección. Si llega el momento de actuar precipitadamente y agregar algunos estudiantes zombies más poderosos al oponente, será problemático. Él y el hermano menor de Hian E, Dirán o Hianshan, también pueden convertirse en el objetivo del espíritu del monstruo de duelo que posee Garner Maldem para atacar. Antes de que Hian y el negrito de nariz grande Obrien fueran a buscar el objetivo, espero esperar a que lleguen los que están aquí. Wanzangmu escuchó las palabras e inmediatamente dijo con los puños. Pero después de descubrir a la otra parte, no actúes precipitadamente para no caer en la trampa de la otra parte. Mira las gafas en la mano de Hian E y mírelo de nuevo. Las pocas personas aquí ya son los estudiantes de élite más fuertes de la academia de duelo. Naturalmente, planeaba quedarse en el estadio a descansar. Al escuchar las palabras, el joven vaquero Gim inmediatamente propuso matrimonio con la costumbre de tirarse pedos extranjeros. Pero Muldón, con cabeza de sandía, el hijo de Napoleón que está poseído por la otra parte, no puede escapar a la detección de estos vasos. Si Wanzangmu na Jubi actuaba precipitadamente, Hian E lo controlaría. Al mismo tiempo, también fue tomado por el estudiante transferido a Mondarán, que era un espía comercial. En el peor de los casos, cuando llegue el momento, llevará a la gente buena a tener un duelo oscuro más y hará otra ola de lana de este tipo. Es decir, además de su ojo derecho, conoció por casualidad a un anciano cuando era un niño y obtuvo un ojo de metal sintético de alquimia especial, el poder oculto del ojo de acero de Orichal. En términos de agudeza, también será un poco más fuerte que otras personas, excepto Obrien y el niño dinosaurio virano Jianshan, que se encuentran en circunstancias especiales. Por cierto, no sea que Jubel le dé la espalda a la carabina y aproveche la oportunidad para atacar el lugar. Si usas esta cosa para detectar capa por capa, esperando lentamente la situación allí, con respecto a esto, Jianshan le extendió las manos y dijo. Pero, estas son las tres pequeñas cosas que perturbaron a los tres hermanos antes, en la base abandonada de allí, del hijo mayor del Chebol Garam, con el olfato de cocodrilo de Cayenne en mi espalda, junto con este instrumento de gafas termográficas, la doble detección puede garantizar que no se pierda ninguna posición. Cree paréntesis de cierre después de todo, el espíritu del monstruo en duelo que se esconde en la oscuridad obviamente debería ser muy fuerte. Cuando regresaron al lugar antes, si los otros dos desafortunados no hubieran sido atacados primero, con respecto a esto, a Jianshan no le importaba en absoluto. ¿Por qué este estudiante Jianshan tiene un equipo tan escandaloso? Dado que este es el caso, agreguemos otro rayo. Cuando encontremos al elfo escondido detrás de él, debemos hacer que se vea bien exclamación de cierre. Creo que es posible encontrar al elfo enfermo y delicado que posee a Malden y se esconde en la oscuridad. Después de todo, incluso si Yuvel es un elfo monstruo en duelo, es posible que las gafas termográficas no lo detecten. Jouchan Hugai, Wanzang Mu, Jim y otros asintieron solemnemente cuando escucharon las palabras y estuvieron de acuerdo. Incluso si Wanzang Mu y los demás no son débiles, es posible que no puedan lidiar con ellos. Hubo una cosa que no dijo directamente. Jianshan le dijo que a él tampoco le importa. Capítulo 549 El tratamiento único de Jianshan, la reaparición de los tres fantasmas. Hermano fue a investigar la situación con Obrien y Jim. No debería haber ningún accidente, ¿verdad? Interrogación de cierre. Cuando Jouchan Hugai, Manjo Mu y Obrien partieron con gafas y equipo, fueron a buscar capa por capa el paradero de la cabeza de Sandía Malden que poseía Yuvel. El pequeño ovo desventurado Maru Fujiso que se quedó atrás no pudo evitar preguntarle a Jianne con cierta preocupación. Después de este periodo de tiempo, tiene autoconocimiento sobre el posicionamiento de su propia fuerza, sabiendo que incluso si sigues con Ayato, será un fastidio. Es mejor quedarte aquí en el estadio, tal vez aún puedas pelear y hacer algunas cosas simples. Al escuchar lo que dijo, el director Calvo Samejima, el profesor Cronos y el entrenador en jefe Napoleón no pudieron evitar mirar a Jianne. Quiere escuchar su opinión. Con respecto a esto, Jianne directamente negó con la cabeza y dijo, siempre y cuando no actúes casualmente, con Shida y su situación, no deberías encontrar demasiados problemas. Sin mencionar otras cosas, hay bastantes elfos monstruosos en duelo en la baraja del idiota de sangre caliente Jouchan Hudai y los pequeños John Anderson y Jim de cabello azul. Si quieres protegerte por un tiempo, está completamente bien. En comparación con este punto, Jianne ahora está más interesado en lo que le sucedió al dios serpiente venenosa Binomenaga que envió al mediodía. Le pidió a la otra parte que fuera al campo de Tirono lejos del edificio de la Academia de Duelo para atrapar a un elfo monstruo nativo en duelo como la Dama Cóndor en este desierto. Se utiliza para cazar, lo cual es conveniente para encontrar algo de comida y hacer una pequeña estufa para usted. Y ahora, han pasado casi unas horas, todavía no he vuelto. Jianne adivinó, preguntándose si fue porque cuando se transfirió aquí por primera vez, el aliento de dios serpiente venenosa Binomenaga era demasiado fuerte cuando lo convocó por primera vez. Como resultado, algunos elfos monstruosos en duelo que originalmente estaban aquí se asustaron. Por eso hasta ahora no he encontrado ningún hombre de herramientas adecuado. Si te sientes un poco cansado, ¿por qué no te acuestas y descansas un rato? Justo cuando Jianne estaba aburrido sentado en los escalones del lugar, pensando en la situación allí. De repente, escuchó a Azuka Tensanjin, que estaba sentada a su lado, intentar sugerir con un poco de vergüenza. Al escuchar sus palabras, Jianne no pudo evitar quedarse paralizado por un momento de asombro. Después de todo, este lado no es un lugar adecuado para tumbarse en el suelo y descansar un rato. Pero pronto, después de ver el asiento vacío frente a la rodilla en el que Azuka no puso sus manos, Jianne se dio cuenta de repente. Esto no es para dejarlo tirado en el suelo un rato a descansar. En cambio, tiene la intención de darle a su novio una ola de virtuosas almohadas para las rodillas. Inmediatamente, Jianne sintió que no tenía ninguna energía. Dijo que efectivamente estaba un poco cansado y necesitaba descansar. Tonto punto 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 exclamación de cierre al ver que Jianne no parecía poder reaccionar al principio. Todavía estaba un poco aturdido, y Azuka se sonrojó de repente y murmuró algo en voz baja. Luego fingió estar tranquila y directamente levantó la mano y acercó a Jianne para que su cabeza descansara en su regazo, de modo que fuera conveniente que alguien se acostara y descansara un rato. Después de todo, el señor Madoka tuvo un duelo oscuro. Aunque no sufrió ninguna herida en absoluto, e incluso su salud mejoró mucho, pero quién sabe si habrá sensación de cansancio. Tian Sangyuan Azuka todavía piensa que es mejor dejar que su novio descanse y duerma un rato. Por esto, Jianne se siente naturalmente halagado y dispuesto a tomarse un descanso. La mayor Azuka es demasiado astuta. Tomar la iniciativa nuevamente en este momento exclamación de cierre, la pequeña Saotome Rei, que estaba ayudando a Madoka Sensei con gasas y otras medicinas, de repente parecía hinchada y se quejó enojada. En el otro lado, en la distancia, esos estudiantes ordinarios de la Academia de Duelo que no se habían desmayado se mordieron el cuello instantáneamente cuando vieron esta escena, y casi se desmoronaron por la envidia de Jianjin. Una llama arde en los ojos. Este tipo no sólo arrebató con odio a la única diosa en el dormitorio de mujeres de su obelisco azul, Tian Sangyuan Azuka. Ahora todavía está de rodillas en público. Crepitar. No sé cuánto tiempo pasó, cuando Jianne estaba un poco aturdido bajo los ojos amargos de la multitud envidiosa. De repente, escuché la voz recordadora del pequeño con una bola esférica de color castaño, y sonó desde un lado. Hermano, parece que ha reaparecido algún sentimiento siniestro familiar. Cuando Jianne abrió los ojos con un bostezo, vio que incluso los tres hermanos perturbadores, las tres pequeñas cosas, se retorcían incómodos y le decían. Y pronto, Jianne también sintió la existencia de esa aura siniestra a través del poder del sello del dragón rojo, el dios serpiente, enplumada. Es este, el aliento de poder de los tres fantasmas, interrogación de cierre. Jianne inmediatamente recordó la fuente alta siniestra aura. El aliento de los tres fantasmas, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Al escuchar lo que dijo, ya fueran Asuka Esau Tome Rei de Tensuin, o el director Calvo Semejima y el profesor Kronos, que estaban observando a los estudiantes, no pudieron evitar mostrar expresiones de sorpresa. Masaka, el lugar sellado donde están selladas las tres cartas fantasmas, también ha sido transferido a este mundo. Se ha agrietado y abierto ahora interrogación de cierre, exclamación de cierre. El calvo director Semejima adivinó en estado de shock. Capítulo 550 Tres poderes mágicos completamente diferentes. Parece que Yubel, que es enfermizo y delicado, quiere obtener el poder de los tres fantasmas, y está rompiendo el sello. Punto punto punto. Jianne de repente adivinó vagamente el motivo y miró fuera de la arena en cierta dirección. Inmediatamente, se levantó directamente e hizo una señal al director Calvo de Semejima y a otros. En resumen, salgamos primero para ver la situación específica. Wenian, el director Calvo Semejima, el profesor Kronos y Asuka de la Academia Celestial inmediatamente asintieron con la cabeza. Pronto, se dirigieron juntos hacia el exterior del estadio, en dirección a la dirección donde se escuchaban débilmente las vibraciones. En el desierto amarillo y blanco fuera del edificio de la Academia de Duelo. Auge, exclamación de cierre, exclamación de cierre, cuando Jianne y los demás corrieron hacia el exterior del edificio de la Academia de Duelo, inmediatamente vieron 863 de un vistazo. En ese momento, no muy lejos, el suelo temblaba violentamente. En un abrir y cerrar de ojos, surgió una gran cantidad de aura de poder oscuro como una niebla negra, formando lentamente un fantasma-fantasma gigante familiar. Luego rápidamente se encogió y volvió a convertirse en tres cartas flotando en el aire. Al final, cayó en las garras de un dragón rojo-púrpura levantado por una figura baja con una cabeza de sandía en una capa que se elevaba desde el vórtice del desierto amarillo blanco. Malden exclamación de cierre, al ver la figura familiar con la cabeza de sandía y la ropa amarilla del dios del sol, el entrenador Napoleón se sobresaltó, rápidamente la reconoció y gritó. Ese es el hijo del entrenador de Napoleón, el poseído Malden interrogación de cierre, exclamación de cierre, tenso y Nasuka, Sautomere y el director Calvo Semejima miraron con asombro al niño bajo con cabeza de sandía. Pero después de ver las extrañas garras del dragón rojo-púrpura, Asuka y los demás en Tian San Yuan lo reconocieron de inmediato. Ese es de hecho el malvado espíritu del monstruo en duelo que se escondía detrás, quien le dio al profesor cobra las garras de dragón. Jejeje, ya los has echado a todos, pero con el poder de las tres cartas fantasmas, lo aceptaré. Yubel, quien estaba poseída por Malden, dijo con una extraña sonrisa. Una voz femenina enfermiza salió. Da la casualidad de que quería encontrarte, Tianhe, para eliminar la mayor amenaza que puedo sentir aquí, tú. Al escuchar las palabras de Yubel, Tian no pudo evitar quejarse con una expresión fría en su rostro. Antes de decir eso, ¿puedes cambiar tu apariencia? Dijo que la cara de un niño pequeño con cabeza de sandía, pero la apariencia de una voz femenina enfermiza, está lleno de rarezas. H.M.P.H., si quieres salvar este cuerpo llamado Malden, entonces ven y pelea conmigo en un duelo oscuro. Exclamación de cierre. Yubel, que estaba poseída por Malden, resopló y levantó la mano izquierda del dragón rojo-púrpura. En la muñeca de arriba, surgió un cambio repentino, un extraño demonio en duelo con Pansia que estaba completamente conectado al brazo. Y al observar la apariencia de Tian eh, obviamente no parecía preocupado. Estos por sí solos no son suficientes para que esté de acuerdo, al menos necesito agregar otra cosa, por ejemplo, las tres cartas fantasmas que robaste exclamación de cierre junto con las garras del dragón rojo-púrpura de Yubel unidas al cuerpo de Malden, se iluminó un estallido de resplandor de energía de color amarillo anaranjado. Pero esto no se puede decir directamente. Lo único que hace que Tian eh se sienta un poco insatisfecho es que, si a punto 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 exclamación de cierre en la superficie amarilla debajo de donde estaba parado, hubo un boom que tembló repentinamente, y una enorme plataforma rocosa de color marrón se levantó en un abrir y cerrar de ojos. Tian eh también mostró una pista de interés. Al escuchar las palabras de Yubel, no muy lejos de un lado, el director Samegina, el calvo, el profesor Cronos y el entrenador Napoleón miraron a Tian eh con un poco de preocupación. Bueno. El peso de estos humanos comunes y corrientes, así como parte de mi poder oscuro, son de hecho inferiores a los elegidos por Dios. Como condición para un oscuro duelo con él. Yubel, que estaba poseída por Malden, escuchó que Jian parecía estar de acuerdo en un duelo oscuro con él. Después de todo, esta vez el oponente puede someter directamente el poder de los tres fantasmas, por lo que se puede ver que es mucho más fuerte que el presidente anterior, Kajemaru. Auge exclamación de cierre exclamación de cierre. Al ver esta situación, Tian San Yuan Asuka no pudo evitar mirar a Jian de con preocupación, como si dudara en hablar. Dijo que quería utilizar solo a los rehenes y una parte del poder oscuro como condiciones para un duelo oscuro con otras buenas personas en el río. Si ganas, entregaré el cuerpo de Malden y perderé el control de las fuerzas oscuras de los estudiantes zombies de la academia de duelo que noqueaste y sometiste por la fuerza por el momento exclamación de cierre. Yubel es bastante astuto, pero si quieres lidiar con la enfermedad de Yubel directa y puramente por la fuerza. Debes saber que antes de eso, el presidente de Kajemaru logró controlar temporalmente al emperador de la biblioteca maestro y joven confiando en el anillo de accesorios oscuros y el encantamiento que se había instalado en la academia de duelo durante muchos años. Pero se niega a utilizarse directamente como apuesta. Entonces, déjame preparar un lugar adecuado para este duelo exclamación de cierre exclamación de cierre. Bueno, las condiciones para este oscuro duelo deberían ser bastante razonables, ¿verdad? Utilice directamente al hijo del entrenador de Napoleón, Malden, y la habilidad de poder oscuro de la otra parte que puede infectar a una gran cantidad de estudiantes en la academia de duelo. Después de todo, aunque tiene dos cartas de dioses, el poder del dios terrestre colibrí y el dios terrestre ballena asesina, más el poder del sello del dragón rojo y el poder del dios serpiente emplumada. Jiang negó con la cabeza directamente y le planteó su condición a Yubel, quien estaba pegado al Malden con cabeza de sandía en la distancia opuesta, entonces usa el poder de los tres fantasmas que acabo de obtener como una de las condiciones para la pelea oscura. Con el poder del oponente comparable al de un dios real como Earthbone y God, junto con el poder combinado de los tres fantasmas obtenidos ahora, al parecer es un poco más difícil. Eso no es pensar en tirarse pedos. Estaba buscando una oportunidad para lidiar con Yubel, una chita enfermiza, a través de un duelo oscuro. Naturalmente, ella se preocupa más por la seguridad de su novio. Y sin poner en peligro el resultado final de su propia vida, aceptó inmediatamente con gran alegría. En comparación con la seguridad de los 0,7 estudiantes de la academia de duelo y la situación de Garner Muldoon, el hijo del entrenador de Napoleón, fin de este capítulo, no se olviden de darle like y suscribirse.